Bienvenidos, una semana más de Nununana, ya estamos otro martes por aquí, seguimos sin fallar. Bueno, seguimos sin fallar relativamente, en plan, viniendo de que hemos fallado hace dos semanas. Bueno. Os quiero decir, estaría bonito que fallásemos una semana sí y una semana no, no se joder. Pero tú sabes el meme este de los Simpsons de cero días sin accidentes nucleares, que lo van reseteando cada poco tiempo. Pues no somos nosotros, en plan, de hacer dos seguidos ya es como, vale, guay. Mentira, mentira, porque esta temporada íbamos bastante bien. Pero lo hemos liado. Lo hemos liado un poco, sí. A ver, no, pero fue concierto de Dreamcatcher. No, pero, o sea, creo que hemos fallado solo dos veces, ¿no? O sea, dos veces ha habido parón, creo que han sido en Navidad. Pero eso es parón justificado. Parón justificado y este último. Todos los demás creo que fueron bastante seguidos. No se pueden quejar. Buena racha. No se pueden quejar. Buena media, buena media. No, no, no. Está, capítulo 16, ¿eh? Capítulo 16. Se acerca el final. Qué rápido se pasa, en verdad, ¿eh? Yo estoy alucinando. En plan, no entiendo nada. La segunda temporada, por ejemplo, se me pasó súper larga. Entiendo también que por las distancias y porque había como mucho trote. Y aparte, fallamos mucho más porque la situación no era sostenible, digamos. O sea, era como más difícil de gestionar. Pero está como que, en plan, ya está. Quedan este y tres capítulos más. No, y cuatro capítulos. O sea, quedan cuatro capítulos. Quedan cuatro capítulos. O sea, 16, 17, 18, 19. Y 20. Y 20. Entonces quedan cinco. Sí, o sea, cuatro más aparte de este. Exacto. Porque el 20 se cuenta. El 20 se cuenta, el 20 se cuenta. El 20 se cuenta. Ya hablaremos del futuro del podcast. Pero bueno, estar atentos porque habrá cosas. Y bueno, yo abro aquí una ventana. A ver, ¿qué ventana? Yo abro aquí una ventana. Comentad quién querríais que fuera el invitado para el podcast número 20. Pero, ¿el podcast número 20 con invitado? Normalmente el 20 siempre lo hacemos como tú y yo. Ya, no lo sé. Pero porque fuera como final de temporada épico, ¿sabes? Pero en plan como invitado surrealista. A Jaime Altozano. En plan, a Jaime Altozano, a Lily Morrow. Claro, no, o sea, quiero que sea invitado de Lulu. Invitado de Lulu. Quiero que sea invitado de Lulu. La Peloponi. La Peloponi. Pero la Peloponi podría venir. No es tan de Lulu. No es tan de Lulu. Lo que pasa si con las seis operaciones. Sí. Bueno, que escriban algo si quieren. Claro, o sea, la cosa es comentar. Comentad cuál sería vuestro invitado de Lulu para cerrar la temporada. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Bueno, antes de empezar, recordad seguirnos en todos los lados. Especialmente, bueno, especialmente no. O sea, más recientemente. El canal de ViewDisc que me está dando un dolor de cabeza increíble. Porque YouTube cada vez es más restrictivo con todas las cosas. Pero bueno, ir a seguirnos por ahí porque subimos como... El directo entero está como si fuese otro podcast, pero de cosas que no tienen necesariamente... De cosas completamente aleatorias normalmente. Claro, no tienen por qué ser de K-pop. Entonces, como alguna vez nos han preguntado lo típico de preguntas como privadas, en los directos se suelen resolver estas cosas. Así que si van por ahí, pues pueden verlo, vaya. Lo suyo es venir en directo porque, sobre todo, si no estáis en directo ya no vais a escuchar nunca más la alerta de Sunjón. Es verdad. Es verdad porque a YouTube no le gusta la música. A YouTube no le gusta la alerta de Sunjón. Y hay cositas que en directo pues salen. En plan, sale reaccionar a tal, que pensamos sobre tal cosa que ha pasado esta semana. Sí. O que eso en el podcast pues no será tan margen. Que no tienen por qué ser de K-pop. Claro. Es lo que quiero decir, aunque también se habla de K-pop. Evidentemente. Obviamente. Evidentemente. Pero. Ya empezamos, ya va el podcast. Ya sale ya, sale ya, tema, tema, tema. Solo hemos cambiado cositas, ¿vale? En plan, en el setup. Espero que vosotros no lo estéis notando. Pero hemos cambiado cositas. Y yo estoy notando ya a bote pronto que hay un montón de eco, Patricia. ¿Crees que se va a escuchar mal? ¿Crees que se va a escuchar mal? ¿No lo estás escuchando? Sí, un poco. En plan, pam, 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 pam. Súper metalizado. O sea. Pero hay que ver luego cómo sale por el micro, ¿eh? Sí, sí, sí. Que este micro no capta tanto. Ya, pero. Yo tengo esperanzas en él. Tengo todo mi apoyo. Vale, vale. Luego no te pongas a hablar desde aquí porque la leo con la marimorera. No. Es que hay veces que empiezas así súper alto cerca del micro y luego otras veces que dices no, ¿por qué es esto? No, pero. A esta distancia y es como, Patricia. Todo esto es porque mi sueño es tener un podcast de estos en los que estás repantingado en el sofá. Patricia, suonate los mocos. Que no tengo mocos. Uy, se te está cayendo un. ¿Qué va? Stop, stop. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este podcast? Estoy resfriada. Marcos dice, ¿te pasa algo en la nariz? No, no, no. No, o sea, simplemente me resfrio muy fácilmente. ¿Qué estabas diciendo? Que a mí me gustaría tener un podcast de estos que la gente está repantingada en el sofá y tiene como el brazo del micro así y simplemente no tienen que hacer nada. En plan, están así, pero así. Así porque si no el brazo del micro les tapa. Están así y están tirados en un sofá, descalzos, en calcetines. Lo cambiaremos para la siguiente. Y dicen, tal cual, hermano, tal cual. O sea, ese es mi sueño. Vale. Pues ¿y por qué entonces cuando hicimos el plato no dijiste quiero eso? Te lo dije. Sí, me dijiste, es mejor tener una mesa. Hombre. Y lo sabes. Porque de cara al stream, como tú comprenderás, estar en un sofá no lo hace muy práctico. Bueno. Bueno. Venga, vamos con el tema, Patricia. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Por cierto, en la barra están todos los times. En plan, si os queréis saltar como toda esta disertación que hacemos siempre al principio de absolutamente nada. Hay uno que pone tema. Sí, hay un momento en el que pone tema. Ahí ya estamos hablando del tema. Ahí ya se vale. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? Tema de hoy. Tema. Bueno, espera. No, no, no. Tema propuesto por ti. Tema propuesto. ¿Cómo no? El tema Patricia. Esto es un poco tema Patricia. ¿Tema Patricia? ¿Cuál es? Es lo que más me gusta. ¿Es Karol K-pop? Ah, sí. Tal cual. Y ahora podría decir, sí, y se acaba el podcast. Pero no es la gracia de hacer un podcast en plan de, ¿qué puedo hacer ahora? Ya, pues, ocho minutos se ha acabado. Bueno, gente, adiós, chao. Gracias por haber venido a esta charla tan intensa sobre si es Karol K-pop, obviamente lo es. A ver, tú tienes muy claro que K-pop es caro. No, pero... Yo no lo tengo tan claro, o sea, quiero decir, depende de lo que tú quieras. Claro, mi parte de la disertación viene por... Igual no. ¿Cómo que igual no? Claro, o sea, la respuesta viene de sí. Igual no. Claro, o sea, es que está mal planteada la pregunta también, porque te digo, ¿es Karol K-pop? Sí. Sí. O sea, en plan, si nos ceñimos a los productos que el K-pop... Joder, cómo estamos hoy, macho Patricia. Estamos mal. Cambio de tiempo, no nos gustan. Si nos ceñimos a los propios productos que el K-pop te ofrece para que tú te compres y te gastes dinero, es decir, conciertos, merchandising, álbumes, fansigns, lo que quieras de todo esto, sí, es caro. Sí, es caro. Objetivamente, es caro. Ahora bien, esto es como en League of Legends. Es free to play. Es free to play. Es free to play. Lo que te quieras gastar ya depende de lo malito que estés en la cabeza. Correcto, y esto es lo típico de, nada, pero no hace falta. No hace falta, pero si llevas mucho tiempo, al final acabas picando. Y sobre todo que si llevas mucho tiempo y te gusta mucho, tampoco es una cosa como que te obligues, tipo, guau, es que llevo mucho tiempo en el K-pop. No, es que lo disfrutas, es que te apetece, te da ganita. Te da ganas, te da ganas. ¿Tú tienes un historial de cuánto te has gastado en el LOL? Hay una página que te lo dice. No era tanto, ¿eh? No era tanto, en plan, no era tanto. Sí, es bastante. Es bastante. Es bastante, pero hay gente que tiene... O sea, hay gente que no lo ve por miedo. Ya. Como por vergüenza, ¿sabes? O sea, yo creo que tenía gastado como unos 400 y pico. Que ahora habrá mucha gente que se esté llevando las manos a la cabeza. He visto unos números... Locos. Que preocuparían a mucha gente. Son 400 euros en muchos años. Toda mi vida, prácticamente. O sea, toda mi vida, ¿no? En plan, llevo jugando desde primero de la ESO. El LOL tiene 15 años. Llevo jugando 13 años. Claro. O sea, llevo jugando al LOL casi desde que salí. Si haces como la división, en realidad es poco dinero. Es poco dinero. Si lo con... O sea, horas jugadas, tiempo gastado... Está bien. Hay algunos juegos que son más caros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, bueno. Es que... El K-pop, ¿cómo estaría en esta base? Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Que yo soy muy inconsciente en eso. Y si me parara a pensar como en cuánto dinero hay en esta casa, en K-pop, probablemente me asustaría bastante. Probablemente me asustaría bastante. ¿Crees que hay más de 5 cifras? ¿Más de 5 cifras? Pues te voy a hacer un cálculo... Un cálculo rápido. O sea, ¿crees que llegamos a las 5 cifras? No. No, imposible. No, pero... No anda muy lejos. No, no. Es que es muy difícil. No es que ande muy lejos, pero si tú haces un cálculo básico, que es una media de 25 euros el álbum por 100 álbumes, que hay más de 100 álbumes... No hay más de 100 álbumes. Ya son 2.500 euros. Claro. Y hay algunos álbumes que olen más, hay lightsticks, hay peluches... Hay un montón de cartones... Hay muchas photocards... Ya. Pero no llega a lo otro. No, pero es que tú te paras a pensarlo y decir me he gastado el equivalente a lo que vale una moto, por decir algo. ¿Una moto? Por decir algo, porque un coche no. A un coche baratín no llegamos fuera. La entrada. Igual a un coche de segunda mano, sí. A un coche de segunda mano de estos que te compras, nada más te vas a sacar el carnet. De estos porque necesitas un coche, ¿no? Sí. Sí. Solo en discos y cartones es como que da un poco de vértigo, ¿no? Ya. A ver, yo es que no lo pienso así tampoco. O sea, todas estas cosas de gastarte dinero seguro que a mucha gente le pasa con mil cosas, ¿no? Es como simplemente vives el momento, te lo compras tal, y cuando echas la vista atrás te has gastado mucho dinero, pero tampoco te arrepientes como tal. O sea, creo que es más probable... No, no es arrepentimiento en absoluto, porque hay gente que sí que experimenta un poco de arrepentimiento. Esto es más como vértigo, en plan de decir, hostia, ¿cuánto he desembolsado yo aquí? Claro, pero, joder, yo el otro día, por ejemplo, nosotros tenemos la... Bueno, esto a toda la gente que vive en pareja, sorpresas y hay gente que se acaba de enterar ahora mismo de que... O sea, cada vez que lo mencionamos, hay gente que se sorprende de que seamos pareja, Patricia. Cuando tú vives en pareja, normalmente tienes una cuenta en la que pones como los gastos que hacéis, ¿no? Sí. Como para llevar la cuenta de cuánto se gasta uno en una cosa, otro en otra, y estar como equilibrados, ¿no? Bueno, hay gente que lo hace de otra forma. ¿Cómo? Hay gente que pone como una cuenta común, y entonces aportan como lo mismo, y los gastos se descuentan de ahí. Ya, ya, tipo, metes como si fuese otra cuenta, ¿no? Y todo se saca, ya. Claro. Claro, pero es que ahí cabe la posibilidad de que en algún momento alguien compre algo que no considere que es para el común de los dos, ¿sabes? Es que tiene que ser para cosas estrictamente comunes. Ya. Bueno, el caso. Yo vi la cuenta que tenemos esa tú y yo. Flipas la pasta que hay ahí gastada, ¿eh? En plan, una locura. Claro, y tú no te has dado cuenta. No. O sea, sí, sí que me he dado cuenta, porque obviamente hemos comprado una cama con su colchón, los muebles... No, pero simplemente la luz, el gas, la comida, todo eso va sumando, va sumando, va sumando. Pues cada vez que saca Comeback, NCT, bueno, NCT, en nuestro caso, Stacy o Tayon o lo que sea, pues va sumando, va sumando, va sumando. Claro. Y tampoco es como que lo estés pensando... Ya la he mencionado, ¿eh, Patricia? Te has dado cuenta, ¿no? ¡Uh, qué rápido! O sea, ha visto qué rápido, ¿no? ¡Qué rápido! Ha sido súper orgánico, nadie se ha enterado, tal. No, espera, va. No, sí que se han dado cuenta. Sí. En plan... Tú no te has dado cuenta. ¿Hay alguien en el chat que ya ha puesto... Marcos menciona a Tayon en el minuto? No, porque ha salido de forma orgánica, ¿eh? Últimamente la estoy forzando mucho. Esto lo he mencionado. Esto ha salido ya. Ha salido ya. Que tú lo vas... Simplemente vas gastándotelo cuando llega tal y cual y luego lo ves y dices, ¡hostia! ¡Hostia! Aquí hay mucha pasta, ¿sabes? Sí. Anyways. Y por entrar ya en materia, ¿vale? Que hemos hecho aquí un poco de disertación en general del tema. Ah, pero está relacionado. Está relacionado, está relacionado. Primera pregunta que yo te planteo. Vale. ¿Se disfruta más del K-pop comprando o sin comprar? Depende de cómo seas tú, como persona. Vale. Te hice esta misma pregunta en el de obsesionarse con idols y tú me dijiste directamente que no. En esta ya es depende. Sí. En esta es depende. Sí, porque hay gente que yo entiendo que... Voy a decirlo de alguna manera. Yo disfruto de lo material. Me gusta. La gran mayoría de la gente. Me gusta adquirir cosas, toquetearlas. Sí, pero igual hay gente que, por ejemplo, escucha K-pop, pero no considera que... O sea, ahí tienes que ser ya como un factor. O tienes que estar muy en la mierda. En plan, tienes que tener 13 años y 10 euros de paga semanal. Y no puedes comprar un álbum y entonces ya tienes que asumir que esto no es tu nicho. Sí. O tienes que ser muy pragmático. Y asumir cosas como por qué iba a gastarme dinero en comprarme el álbum físicamente si lo puedo escuchar con Netflix y en Spotify. Ya. ¿Sabes? En plan, hay gente que simplemente... No es lo mismo, no es lo mismo. A ver, no es lo mismo, pero hay... No pagas para escucharlo, pagas para tenerlo y por coleccionarlo. O sea, lo de pagar para obtener un producto, digamos, que sin alcanzarlo de otra forma no se aplica aquí, ¿sabes? Hay gente que es muy reacia al coleccionismo y gente que es muy propensa al coleccionismo. Y creo que no hay un punto medio. Ya. A ver, yo me considero que estoy bastante en un punto medio de Patricia. Porque a mí, por ejemplo, me gusta coleccionar, pero me gusta coleccionar un álbum. Tú no concibes coleccionar si no te compras las cinco versiones, ¿sabes? No. Hombre, ¿cuántos timfres tenemos, Patricia? Pero es de cosas muy determinadas. Patricia, se te va la olla con las versiones a veces. No, ¿por qué? Y yo te digo, tenemos dos, Patricia, en plan, no quiero más. Es seis veces el mismo álbum, no quiero más, ¿sabes? Pero depende de la versión. Porque, por ejemplo, una de ellas está firmada. Vale, cosas así. Y, por ejemplo, otra de ellas me costó dos euros y medio. La platform, la USA version, la international version. Sí, es que la foto que haré es muy mona. Y yo como, no hace falta. Pero es que la platform valía tres euros. La compré en un go. ¡Claro! Es que a ti te puede mucho, Patricia, el antes valía tal, ahora vale tal. La oferta. O sea, Patricia a mí siempre me llega y me dice, he encontrado unas zapatillas que valían 500 euros y ahora valen 75. Y yo, Patricia, en plan, como si valían 50.000 euros. Rollo, tú piensa en lo que te estás gastando ahora y si para ti vale eso, ¿sabes? O sea, el antes que más da. O sea, si a ti ahora mismo te dicen... Pues que antes no te las podías comprar y ahora sí. Dime algo que te dé exactamente igual. Uff, que me dé exactamente igual. Sí, una tarjeta de sonido con 16 canales. Vale. Ahora te dicen que la tarjeta de sonido de 16 canales vale retail 7.000 euros. Vale. Y está a 120. ¿Te la compras? Sí. Te da igual. Nunca sabes cuándo vas a necesitar 16 canales. Pero son 120 euros menos que te llevas. Pero, no, pero esto tiene que ser en un punto en el que tú no tengas una tarjeta de sonido. O tengas una tarjeta de sonido muy limitante. Porque, por ejemplo... Hemos puesto este ejemplo por poner algo raro. O sea, mi punto es... Mi punto es... Esperad. Mi punto es... Si tú tienes que comprar una tarjeta de sonido... Sí. Ay, pues imagínate. La tarjeta de sonido que tenemos ya vale 120 euros. Y si de repente ponen una oferta en la que... La de 16 canales vale 130 euros... Me da igual que no vaya a usar nunca 16 canales. Voy a comprar la de 130 euros. ¿Sabes? Ya. Funciona así. En plan, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Vale, pues ponga... Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Llevámoslo al K-pop ahora. O sea, las fotocards estas de N-City que son plateadas... Que había gente que las cambiaba por un iPhone tal cual. ¿Sabes cuál es este aula, no? Pero eso nunca lo vas a necesitar. A ver... Y la tarjeta de 16 sonidos... Nosotros porque tenemos un podcast, pero... En plan, no te lo lleves a eso. No, claro, pero... A ver... Otra cosa completamente rando. No, vamos a hacerlo. Un amplificador. La cámara de vlogs. Que es una cosa que yo siempre tengo ahí. La cámara de vlogs. Pero eso sí que lo podrías llegar a usar. Ya, pero es que una fotocard no la vas a usar nunca. Vale, la fotocard de N-City esta, ¿qué tal? Que la han cambiado por iPhones, más de mil pavos, no sé cuánto. Ya sabemos de cuál estamos hablando. Sí. Te la ponen mañana a 250, que es como una rebaja de una locura. En plan, cualquier N-Ciudadana la compraría sin ninguna duda. Sí. ¿Tú lo comprarías? No. ¿Solo por ese pedazo de oferta? Esa no. Esa no. Ni la de Jahyun. Ni la de Jahyun. ¿Me has hecho mencionarlo? Ah, vale. Eso es trampa. ¿Quieres introducir tú la narrativa de mencionar a Jahyun? Un poco, me da risa. Me da risa. No, pero, o sea, lo voy a poner en un ejemplo. En plan de, por ejemplo... El álbum de Loba Neville, limitado de luna. Es un álbum que no tenemos. Es de los pocos que no tenemos. Y de normal vale 400 euros. Si un día lo encuentro a 120, lo compro. Aunque te dé igual. Es que no me da igual. Pero es una cosa que quieres, pero que quieres como en la sombra. ¿Sabes? Es como... No sé si os pasa. O sea, es caro el K-pop por esto. Porque tú, hay veces que tienes como una wishlist en la sombra. Tienes una wishlist mental, ¿sabes? En plan, cosas que quieres. En plan, por ejemplo, ahora ha salido una fotocard de Jahyun de Unity. Del concierto este. Y me gusta. Y yo he tenido que entrar en el grupo de trades de NCT. Y tengo que soportar todos los días. Como cuando mandan chorromil fotocards de Jahyun. Es como... Me he dicho a mí misma que no voy a comprar. O sea, solo quiero esa. En plan, tienes que hacer un esfuerzo mental. Solo quiero esa. Y tú ves pasar el resto. Y es como... Uf, yo me la compraría. Y haces el meme. Y es como... Te la comprarías. Pero no, tienes que hacer el esfuerzo mental de decir... No, yo he venido por esto. Pero ves otras cosas y se te hace una wishlist mental en la sombra. Entonces tú vas teniendo tu wishlist mental en la sombra. ¿Qué pasa? Que cuando hay un momento en el que tú encuentras algo que... Que tenías el wishlist mental en la sombra. Que no te podías permitir. Pero de repente aparece delante de ti. Como más barata, ¿no? Claro, en una oferta que no puedes rechazar. Sí. Es como de repente dices... ¡Mierda! Eres muy débil, ¿eh, Patricia? Soy muy débil. Al capitalismo. Es cierto. Yo tengo bastante más autocontrol por esa parte. Pero también me gusta gastarme el dinero. O sea, te quiero decir esto. Yo creo que le pasa a mucha gente. Que parece que simplemente por tener como un poco los pies más sobre la tierra. En el sentido de no me voy a gastar dinero en esto. No me voy a gastar dinero en lo otro. No, eso es una tontería y te estás calentando. Parece que ya eres el aliado del comunismo. Y del guardar el dinero y todo. A mí también me gusta gastarme el dinero un montón. En plan, yo también me compro un montón de cosas y las disfruto un montón. Lo que pasa que no voy en plan... Yo soy el pepega. Tipo con la tarjeta. Yo soy el pepega. Locura absoluta, ¿sabes? O sea, el otro día cobré y dije, buf, me apetece un montón gastarme dinero. Porque he cobrado tal, he cobrado un poco más, no sé qué. Me apetece gastarme dinero. Aún no me he gastado dinero. Pues a mí me apetece gastarme dinero todos los días. Claro, esa es la cosa. Que tú ya has cobrado y tú ya vas en números rojos, ¿sabes? Ya voy... Volviendo a la pregunta. Y no me he comprado nada. Ya, pero... Sí, me he comprado un Silvanian de 8 euros. Y eso lo hemos pagado, Pacho. Eso me he comprado. Sí. Que esto. Volviendo al tema, a la pregunta. Tú dices que depende mucho. Depende mucho, sí. Yo te tengo que decir que, al igual que te dije en el podcast de Estar Obsesionados con Idols, de qué opinas que se disfruta más el K-pop gastando o no gastando, creo que... Esta es mi opinión, ¿vale? Se disfruta más gastando dinero cuando no puedes obtener todas las cosas que quieres. No sé si me explico. Elabora en ello. Vale. Yo ahora mismo... I want it, I got it. En plan, si quiero algo, digamos que tengo como el dinero suficiente como para tenerlo. Tengo trabajo, tal. Si yo veo algo que me gusta, en plan, sale el último álbum de Taejon, mencionado otra vez por la cara, me compro todas las versiones, ¿sabes? En plan, si ahora saliese un vinilo que es muy caro o lo que sea, pum, me lo compro. En plan, no hay problema, ¿vale? Sí. Cuando yo empecé en el K-pop, digamos que tenía, como tú has dicho, muy poco dinero. Mis padres me daban una paga semanal, yo decidía si me la gastaba en ir al cine o en ir a cenar el sábado o en ahorrármela para comprarme un álbum. Entonces, claro, tú ahí no podías comprarte todo lo que querías. Sí. Entonces, cuando te lo comprabas, era la hostia. Ya. Te llegaba el álbum y era increíble, me volvía loco, disfrutaba como si fuese un juguete de Navidad, ¿sabes? En plan, era la hostia. Ahora mismo nos llegan los álbumes, que aparte, afortunadamente ya nos cuesta mucho menos obtenerlos. Nos cuesta mucho menos obtenerlos. Y no lo disfrutas igual. No te llena tantísimo. También creo que es una cosa no solamente ligada al dinero, sino también el llevar tantísimo tiempo en el K-pop. En plan, esto lo hemos hablado en el podcast de Vida Adulta y K-pop y demás, y el paso del tiempo de alguna forma te hace que, aunque lo sigas apreciando, lo aprecias de otra forma y lo apoyas y todo eso, pero siempre va a faltar como ese punto de vivirlo como cuando eres joven, ¿sabes? Ya. De decir, guau, y me he gastado el dinero en esto y qué locura y tal, no sé qué, no sé cuánto. También no nos lo llevemos únicamente a lo material. Un concierto. Un concierto. O sea, un concierto también forma parte del es caro el K-pop. Y sí, ahí es muy caro. Porque ahí tenemos que englobar muchísimas cosas, porque ya no es solamente... o sea, al final es es caro el K-pop como concepto, el estar en el K-pop, ya sea para comprar álbumes, ya sea para comprar photocards, ya sea para ir a los conciertos. Si tienes que ir a un concierto, tienes que pagarte el avión o el tren o el bus, tienes que pagarte la estancia. Y por supuesto, tienes que pagarte la entrada, que ya hemos dicho al principio del podcast que es cara. Es cara. Porque el K-pop de base es caro, lo que son los productos. Entonces, yo ahora, por ejemplo, nos hemos ido a Dreamcatcher. Sí. ¿Me lo he pasado bien? Me lo he pasado bien. Me lo he pasado de puta madre. Yo me lo pasé mejor en el primero de Dreamcatcher. Ya. Pero simplemente por el momento vital en el que me pilló, esa entrada para mí fue mucho más sablazo que esta, pese a que esta ha sido mucho más cara. O sea, este en total, nos hemos gastado mucho más que el otro que fue en Madrid, que no me tuve que transportar, tal, no sé qué. Fue mucho más barato el otro. Pero esos 80 euros que me costó el otro, con el fanshine incluido, me supusieron muchísimo más que lo que me ha supuesto esto ahora, ¿sabes? Ya. Y lo disfruté mucho más por ello, ¿sabes? De esto también quería hablar un poco. Y es el hecho de que el K-pop es caro porque es más caro. O sea, el hecho de que se haya popularizado ha hecho que se infle. Es verdad. Porque tú lo estabas diciendo, te costó 80 euros el concierto. 55 la entrada, eran 85, 55 la entrada, 30 el fanshine. 30 y 30 el fanshine. Y ahora están en una dinámica en la que se están aprovechando de todas estas entradas más exclusivas para que tengas tú como tu experiencia cercana al aire o tal, no sé qué. Pero cada vez es más prohibitivo. Y yo entiendo que eso, de alguna forma, genera mucha frustración. Sí. En plan, porque siento que todo, de alguna forma, todo se mueve por aspiraciones. En plan, como que muchas de las cosas, en plan, muchos de los comportamientos humanos en general son aspiracionales. En plan, tú ves algo y tú deseas mejorar para poder obtener eso. 100% en la vida va de eso. Entonces, el K-pop también es aspiracional. Y tú ves a otras personas continuamente, además, porque es un ámbito que se mueve muchísimo en internet. Entonces, tú tienes acceso continuamente a ver las experiencias de otras personas. Y te da como. Entonces, claro, es un continuo. Esta persona ha podido tener una videollamada con mi artista favorito porque se ha gastado 500 euros en comprar sus álbumes. Yo no puedo acceder a eso porque no me lo puedo permitir. Esta persona ha podido conocer a tal idol porque ha podido viajar a otro país al concierto y se los ha encontrado. Yo no tengo tiempo, dinero, medios para poder viajar y acudir al concierto. Una persona que he visto ha tenido una interacción muy chula en un meet and greet, por ejemplo. Ahora los meet and greet son una auténtica barbaridad. Es verdad. O sea, paramos a un botón. El very, 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 very meet and greet de The Rose valía más de mil euros. Eso era una locura. Valía más de mil euros. Eso se ha hecho meme incluso. O sea, quiero decir, eso no es como la norma. O sea, punto número uno. De esto, los chicos de The Rose no tienen culpa. No creo que los chicos de The Rose hayan decidido decir, vamos a milkear cientos de miles de euros por darle la mano a una alemana, ¿sabes? Es como, vamos a... A ver. Hombre, o sea, quiero decir, The Rose no son Itzy, no son New Jeans, no son... ¿Sabes? No son Zero Bits One, no son Boy Nektor. O sea, digamos que The Rose... Pero no son Lady Gaga. Sí, pero tienen bastante más autoridad sobre lo que hacen y sobre si les parece bien o si no, o cambiarlo. No sé qué decirle. Y yo estoy bastante seguro de que los de The Rose, que más que menos dirán, no, no, súbeles un poquito que aquí podemos pillar más. No creo que estén diciendo, no, empresa mala, no quiero ganar dinero. En plan, creo que es un punto medio siempre, ¿sabes? De no te pases, pero no seamos tontos. A ver, pero es que mil euros no es una tontería. Eso es una locura. Es una auténtica barbaridad. O sea, yo pago mil euros y quiero que con esos mil euros... Yo no pago mil euros. Se me transporte, se me transporte en jet privado Taylor Swift hasta la localidad del concierto. Hasta la nevera. Que haya una pista de aterrizaje al lado del recinto, el jet privado me deje ahí, me esté recibiendo toda la banda con una alfombra roja, me den una copa de champán y una bandeja con ostras, y antes del concierto estar chill en un sofá, en plan, hablando de la vida, y que luego encima me inviten a una mariscada. Que no te invitan porque la has pagado tú con los mil euros. Pero, o sea, si no te incluye todo eso, ¿cuál es el punto de pagarlo? ¿Cuál es el punto? O sea, se aprovechan al máximo de el querer interactuar con el idol. Y es algo que antes siento que estaba como mucho más cercano. Y ahora, sobre todo, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos tienen más dinero y no les milquean tanto. No, no les milquean lo mismo, lo que pasa es que tienen más dinero. No, porque luego los americanos tienen send-off y mierdas de esas que aquí no lo hacen. Ya, ya. En plan que te puedes despedir, hay como un poquito de interacción, tal. Pero aquí eso no lo hacen. Aquí eso no lo hacen. Yo lo que digo es, vale, si ha subido todo mucho el precio, tal, es todo aspiracional, como tú has dicho. Quieres ser la pava que tiene una videollamada todos los días con no sé quién y parece que son amigos, tal, no sé cuánto. A lo que yo voy es, es igual de feliz la niña de 14 años. Que se acaba de pedir un álbum por internet y le ha llegado a su casa, que la chavala que gana, voy a decir números a voleo, 10.000 euros a la semana y puede permitirse hacer esto. O sea, la aspiración estará ahí. Y de hecho probablemente la niña sea más feliz. Exacto, o sea, no es más feliz el que más tiene. En plan... Sino el que menos necesita. Correcto, gran eslogan de Ikea. ¿Eso es de Ikea? Creo que es de Ikea. ¿En serio? Bueno, no sé si es de Ikea, pero yo lo he visto en anuncios de Ikea. Wow. Ahora alguien nos hará la aclaración, por favor. ¿De dónde salió esto, no? No, pero esto es así. En plan, yo os lo juro, yo de verdad igual soy muy hippie en la vida, ¿vale? Pero en el momento en el que entiendes esto, es lo principal. Rollo, piensa como todo el rato lo que necesitas, si realmente te está haciendo más feliz, si puedes como, digamos, abusar más de lo que te hace feliz sin necesidad de gastarte dinero. Pero, ¿sabes? O sea, hay como que hay veces que nos autoconvencemos de que gastarnos más dinero en algo nos va a hacer más feliz. Y realmente no tiene por qué. Claro. ¿Sabes? O sea, yo hay muchas veces que digo, tío, vale, a ver, las cuatro versiones del álbum de Tayon, la estoy mencionando porque es mi idol favorita, de verdad. No la estoy mencionando para traerle todo el rato a la conversación. O sea, el meme surge de ahí precisamente, ¿vale? Los cuatro... Este venía con cuatro versiones. Me las he comprado todas porque soy muy fan y en este punto ya es como puro coleccionismo. Pero realmente a mí no es lo que más feliz me hace de Tayon el tener cuatro álbumes suyos, ¿sabes? O sea, y yo es como, vale, me va a escuchar el álbum a muerte porque realmente el álbum es lo que más me gusta de ella. En plan, la propia música y todo esto. Y hay veces que como en esta sociedad en la que vivimos como excesivamente consumista y demás, parece que si no haces este ejercicio mental de decir voy a disfrutar lo realmente importante, es que ni te paras a ello. Claro. O sea, estoy seguro que hay mucha gente que compra todo, no sé qué, y luego realmente dirá, igual no se sabe ni todas las beat sides del álbum que se han comprado tres versiones, ¿sabes? O no saben como cosas que son como más accesibles a ellos sin gastarse dinero y todo eso, ¿sabes? Soy un poco esa persona. Claro, o sea, es que en plan, que tampoco me parece mal y entiendo que en el mundo en el que vivimos hay veces que es como, bueno, mira, me lo compro, estoy como aportando mi granito a apoyar al grupo tal y cual, pero no tengo tiempo de todo esto. Pero claro, en un principio entonces, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Realmente te hace falta? O sea, ¿necesitas realmente tener ese álbum o comprártelos y...? Es ahí a lo que voy un poco, ¿sabes? Claro, yo también tengo que decir que... O sea, me gusta, Patricia, porque somos como radicalmente distintos en esto y entonces hay una persona que está diciendo Marcos puto hippie y otra diciendo Patricia, esclava del capitalismo, ¿sabes? Es como las dos estas. No, pero que lo que te iba a decir es que por mi forma de ser tiendo a ser muy así, en plan de muy... Como cuando me gusta algo me lo compro. También un poco por lo que decías, en plan de tienes dinero de adulto, puedes acceder a ello, ¿qué te lo impide? Es como mi amigo Pedro. Quiero unas ollas de Le Creuset. Tengo dos piernas, tengo el dinero en la cuenta y una tienda de Le Creuset a 15 minutos andando. ¿Qué me lo está impidiendo? ¿Sabes? O sea, no te lo está impidiendo nada, no hay una barrera. Es cuando tú necesitas hacer como un ejercicio de meditar sobre ello, meditar si quieres... Es que me va a aportar esta olla de acero inoxidable, ¿no? Uf, qué buena olla, ¿cómo me la comprarías? No, pero que me da un poco de envidia la gente que es capaz de concentrarse, por ejemplo, en un artista. Solo en uno, ¿no? Sí, o en uno o en dos. En plan, como hacer esa selección y decir, uf, es que este artista me gusta mucho, este grupo me gusta mucho y es como que estoy dispuesto a apoyarles en todo lo que hagan y, obviamente, voy a gastar mi dinero en esto. O sea, hay muchas más formas de apoyar que no son gastando dinero, pero además, si puedes, vas a gastar el dinero en ello. Pero como que solo lo haces concentrado en esas personas y es como que, de alguna forma, el ejercicio de apoyarles se ve más coherente. Y a mí lo que me pasa es que a mí me gusta... Yo soy la definición de... ¿Cómo es este referantío? Uf, soy malísimo. El de... El de como que... Sabes un poco de todo, pero no estás especializado en nada. ¿Sabes? No me lo sé ahora mismo. Ah, joder. Se ve malísimo. No sé qué de todo, no sé cuánto de... Sí, bueno, ese. Ya lo estarán poniendo en los comentarios alguien. Soy un poco así. Entonces yo es como que veo algo y digo ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! Y me gustan mucho mis cosas y me gustan todo mucho. Mis silly cositas que tengo todo por ahí. Sí. Pero luego veo a alguien que tiene como una colección súper focuseada, súper concentrada de este artista súper dedicado y que ha podido comprarse absolutamente todo porque no se ha dispersado gastando el dinero en otros 35 grupos y es como... Te da envidia también. Sí. Claro. Pero tampoco te está impidiendo nada a ti hacer lo mismo, ¿sabes? Sí, el que me gusta tener de todo. Ya. O sea, me está envidiendo no tener más dinero para concentrarme en un artista y además seguir comprando todo. ¿Sabéis lo que os digo? Eso es de Lulu. Eso es completamente de Lulu. Si tienes el dinero tampoco harías eso. O sea, al final eso va también con la personalidad de cada uno. Sí. O sea, hay muchas veces que tendemos... Soy una persona muy dispersa. Ahí tendemos a pensar que con más dinero vamos a solucionar un montón de problemas que vienen de cabeza. Sí, es cierto. O sea, esto de... No, es que claro, mi problema es que no consigo ahorrar. Entonces, si yo tuviese 10.000 euros más, conseguiría ahorrar. Te equivocas. Te acostumbrarías a esos 10.000 euros y te los gastarías todos y cada uno de ellos. Y dirías, si tuviese 100.000 euros, podría ahorrar. Porque yo ahora mismo gastándome 10.000 euros soy muy feliz. Entonces, con 100.000 euros ahorraría 90.000. Claro, una mierda como... Vamos, o sea, te los gastarías y bien fácil. Con 100.000 euros me pondrían una alfombra roja en la entrada de Hermes. Y entraría todos los días a comprar cada día una mierda diferente. En plan... Pero eso es un poco... Eso es un poco... A escala, lo que pasa es cuando tienes un sueldo de adulto, cero autocontrol y 25 grupos de trades. No lo recomiendo. Tú ahí entras un poco al bulto. Un poco a... Bueno, voy a ver qué me encuentro. No sé si os ha pasado en plan un poco el voy a ver qué me encuentro. O el... Esto es peor todavía. El... Me he comprado el álbum de un grupo. Voy a ver si tradeo la fotocard por el bias que me gusta. Y ya lo soluciono todo. Vale, no. No funciona así. No funciona así. Esto es un desfile... Un desfile de fotos en miniatura con precios en wones por encima que no paran de bombardearte el cerebro. Es como van escaneando. Es como pum, 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 pum. Y tú lo tienes que ver y no decir... Pues que son dos euros. ¿Sabes? O sea, siento que a veces como la excesiva accesibilidad a ciertas cosas... Te hace de repente decir, ¿cuándo me he gastado yo 50 euros? Esto es como un poco cuando te sacan algo que te va a gustar mucho y estás... Pero no tienes dinero y entonces... Pero tienes algo. Y es como, por favor, que sea muy caro. Por favor, que sea muy caro. Y pueda autoconvencerme de que no puedo... De que no lo puedo pagar. De que no puedo ir porque no tengo dinero. ¿Sabes? O sea, yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando vienen conciertos a España, a lo mejor han ido ya a un par de conciertos, que han ido porque les gustan mucho o ya se han gastado bastante dinero. Y entonces va a venir, va a anunciar gira otro que les gusta, pero tampoco les va la vida en ellos. Como para hacer un esfuerzo inhumano de sacar el dinero de donde no lo hay. Les gusta, normal. Entonces, necesitan que sea muy caro para tener una excusa para no ir y que no quede como no voy porque no me apetece. Es no voy porque no tengo dinero. Claro. No sé si me explico. Sí. Pero es así, tal cual. Y pasa con esto como pasa con tantísimas cosas que digamos que salen y es como, Dios, es como que la tengo que querer o la quiero de alguna forma, pero hostia, tampoco tengo dinero. Por favor, que sea cara, por favor, que sea muy cara. Eso ha pasado un poco en plan el de, por favor, que sea muy cara, no, pero un poco lo de poner una excusa para... Le ha pasado a mucha gente con Taylor Swift. Que necesitaban que fuese muy caro para no ir. No. Bueno, es como la cosa es que... Te pongo en tu contexto porque estás un poco fuera del momento Swifty. Yo también, pero por lo menos tengo un Twitter... Han anunciado nueva fecha en España, ¿no? Tengo un Twitter de homosexuales. O sea, a ver... Y eso me facilita mucho las cosas. Algo me llega, algo me llega, pero... Entonces, la cosa es que se agotaron como en un segundo y medio las entradas de la primera fecha del Bernabéu. Y hasta hace cuatro días esa fecha nueva no existía. Porque, es que atención a la narrativa, al parecer en el día anterior al concierto de Taylor Swift había un partido de fútbol. Y lo han cancelado para... No, tenían que moverlo de día para que ese día en el estadio se quedara libre para que pudiera actuar otra vez Taylor Swift. Entonces, hay gente que ya estaba un poco modo... Se ha agotado, ya no puedo ir. Ya. Ya no puedo ir. Es la típica de... No me importa tanto no ir, ¿no? Tipo, ya he asumido que no voy. Si ahora sale otra entrada, como que sea muy cara para seguir autoconvenciéndome de que no voy, ¿no? Claro. Y ahora, esto ha llevado a situaciones, y el otro día lo vi en el grupo de Itzy específicamente. Una persona había comprado una entrada para el concierto de Itzy. Sí. Y ahora, como había salido una nueva fecha de Taylor Swift, había comprado la entrada de Taylor Swift y tenía que vender la de Itzy para como poder financiársela, en plan, si no me quedo sin dinero. Prioridades, ya. Y es como ya setear prioridades. Lo es. Y hay gente que... Y eso pasa con el K-Pop, y es una cosa de las que hablamos ya, que era el tema de que anuncian a uno y entonces tú en tu cabeza ya estás planeando que van a anunciarte a otro. Y ahorras para ese. Y tienes que ahorrar para ese. Ya. Mira, eso, mira, yo creo que ahí es en la única... en el único punto en el que te doy la razón de que tener como estabilidad económica ahí viene muy bien. Sí. Porque yo ahora mismo he comprado a Itzy y voy con la total y certeza, tranquilidad, de que si mañana Stray Kids, que era el caso, ¿no? Sí. Y esto, anuncia concierto, voy a ir también. Claro. Pero claro, hay mucha gente que está muy tiesa, muy jodida. Y es como, es que no puedo ir a los dos. Claro, pero la cosa es, ya no es que esté muy tiesa. Es que es lo que te digo, es gente que tiene como muy priorizado un grupo. Entonces, por ejemplo, Itzy fueron mis ults y yo me planteé, sí, no era excesivamente caro comprar el VIP, pero vi la entrada VIP. Era excesivamente cara. Me retiré respectfully, analicé todas las entradas y al final cogimos una como de un tier medio. Ni siquiera en plan, la siguiente más cara porque si no voy al VIP la tengo que ver. No. Una en plan como calidad-precio, bien, en plan vamos a ser un poco no greedy, pero hay gente que si bien el grupo se ve obligada mentalmente a ir a lo más tocho, entonces la gente que quiere que venga Stray Kids, quiere ir a lo más tocho. Claro. Y saben que se les va a presentar... Aunque con lo más tocho puedan ir a otros cuatro conciertos, ¿no? Claro. Y saben que se les va a presentar el facto de que, como pasó en el Den Hypen, de repente te va a costar 800 euros la entrada y tú tienes que tener un remanente ahorrado de 800 euros porque de alguna forma, ya que vas, tienes que ir con la experiencia excelente. Y te diré una cosa, ¿eh? Te diré una cosa, si eres una persona como muy... que basas tu personalidad, digamos, en ser como muy fan de un grupo, parece que si luego dices que vas a grada un poquillo lejos, eres menos fan. O sea, hay como una forma como también de clasismo en el sentido de demostrar que eres el más fan a través de que eres el que más dinero te gasta. Que yo con eso sufro. Claro. Yo voy al concierto de Itzy con una entrada, le voy a decir, de 120 euros que era... Como si fuese barata. Como si fuese barata. Que es como un mid tier y es como... Patricia, con la puta turra que das con Itzy, con todo lo que tienes, me estás diciendo que no vas a pagar el VIP. No lo voy a pagar. Claro. No, no, no. Sí, sí. O sea, si es que... Pero que es lo que te digo. Y es como que ya te echan la cruz de... Eres súper poco fan o deberías ser más fan o... Y de la misma forma que pasa con el tener dos álbumes o no. Es como, sí, hombre. Me estás diciendo que este tío que le falta este álbum y esta versión y este tal y no sé cuán es más fan que yo, que tengo absolutamente todo. Pues a lo mejor sí, tío. A lo mejor el artista le turbo flipa, se sabe absolutamente todo, lo escucha todas las mañanas, no sé cuántas horas y tú solamente tienes los álbumes. O sea, o solamente has ido al VIP, es que no es más fan el que más dinero se gasta. Es que esto es importante también saberlo. Claro. A veces lo parece y de cara a la galería, obviamente lo parece. O sea, si yo tengo una foto o he ido al fansite y me ha firmado una hoja, yo qué sé, Won Jung, ¿sabes? Pues sí, soy el más fan de IVE. O no. O no. O a lo mejor no sabes ni siquiera que el álbum que tienen en japonés tiene B-Sides, ¿sabes? Algo que poca gente, por lo que veo, sabe. Oye, Wave tiene una B-Sides muy buena. Sí, sí. Pero por eso, ¿sabes? Que hay muchas cosas que están ahí al acceso y si te hiciesen un examen, no tienes por qué aprobarlo el que más dinero se gasta, ¿sabes? Claro. Yo es que también siento que tenemos... Que muchas veces está relacionado, ¿eh? El gastarte dinero y ser muy fan, evidentemente. Sí, evidentemente. Pero siento que tenemos una especie de burbuja, no sé si a ti te pasa, como a la hora de consumir contenido. A ver. Y es como... Voy a extrapolarlo como a mi content. En plan, tú te ves el contenido de las blogueras estándar y a todas les mandan el mismo bolso del OEVE, que ha pasado, que de hecho Giselle, embajadora del OEVE, lo lleva. Y es como que estás bombardeado con que todo el mundo tiene ese bolso. Y entonces tú, que eres el espectador, estás en la burbuja de que en realidad ese bolso lo tiene por lo que sea toda la población de Francia, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, de repente todo el mundo es millonario y tiene ese bolso. Pues esto pasa un poco también con el K-pop. Es como que cuando empiezas a consumir contenido, entras como en una vorágine de consumir content, porque es que en realidad la creación de contenido dispone un poco también de que abulte, ¿no? De tener variedad. O sea, tienes que tener algo sobre lo que crear el contenido físicamente. Normalmente, pues eso, si te dedicas a hacer post de moda, pues tienes que tener algo en plan de moda, de que se lleve o de lo que sea. Y muchas veces cuando haces K-pop, pues haces unboxings de álbumes, reacciones a tal, ¿sabes? O sea, tienes que tener un poco contenido físico. Entonces, yo es como que vivo en una vorágine en la que todo el mundo tiene más de 100 álbumes. Ya. ¿Sabes? O sea, mi burbuja es que cualquier creador de contenido de K-pop que consumo tiene 28 lightsticks, 8 posters firmados, toda una colección extensa con polaroids firmados. O sea, es que yo veo a gente que tiene una pared de... O sea, creador de contenido o personas en internet que simplemente enseñan todo lo que tienen. Claro, enseñan colecciones, hacen reviews de álbumes, hacen en plan como unboxings, cosas así. Pero que lo enseñan porque lo tienen, ¿sabes? Claro. O sea, si no lo tienen... O sea, ¿cuánta gente habrá que no tenga eso? Y obviamente no lo están enseñando o no lo están, ¿sabes? Claro. O sea, nosotros mismos, sin ir más lejos, tenemos el podcast, tenemos muchísimo contenido, habrá gente que no verá y dirá, joder, claro, es que es lo suyo tener tantas cosas. Y es como, no, 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 no. Es que puedes tener 5 álbumes y llevar 7 años en el K-pop y no pasa nada. Claro, es que eso voy, es como... O no tener ninguno, vaya. Claro, es como que de repente yo tengo como ese micronicho, esa imagen sesgada del fandom o del K-pop o de lo que sea, en el que hay gente que tiene miles de euros en Polaroids por ninguna razón, pero luego tú entras a relacionarte con otra gente y es como que hay gente que va a un concierto de un grupo que le gusta mucho, pero no se ha podido comprar el álbum. Gente que tiene una colección de 3 álbumes. Gente que tiene, en vez de comprar fotocards oficiales, se compra las Lomocards y con eso se arregla un binder, se lo deja muy mono. O sea, realmente hay una forma de ser fan del K-pop sin que sea caro, sin que no tengas el cap como de poder acceder al material físico. Pero es como el hecho de que siento que conforme tú te relacionas con el contenido, te sesgas mentalmente. Sí, obviamente, pero de todos modos es que esto... La sociedad cada vez va más y más y más y más y más a todo esto. O sea, ¿por qué el K-pop cada vez es más famoso y es más rentable y todas esas cosas? Porque se ha popularizado mucho esto. O sea, en antaño normalmente no era tan común, en general ni en el K-pop ni en ninguna industria, gastar tanto dinero en lo que te gusta. Digamos que tú lo veías y ya está. Pero ahora mismo, simplemente viendo a streamers en Twitch o lo que sea, te suscribes para apoyarlo, para gastar dinero en lo que es eso. Sacan merchandising, te lo compras. En el K-pop, sacan más cosas que álbumes, te lo compras. Antes tú simplemente disfrutabas del contenido y ya está. Y era como muy raro que llegases y te comprases algo. O sea, a lo mejor tenía que ser como una cosa muy específica que habían sacado, tipo un libro o algo así, ¿sabes? Pero de normal no tenías como ese de gastar. Y en el K-pop ahora es como todo gira en torno a que de por A o por B acabes gastando dinero. Es el fin último. Está como súper... Está súper marqueteado a eso. Claro, porque... Que de eso va toda la vida. Pero te quiero decir, ahora es como súper directo. Es como ni has entrado ni has indagado y ya estás gastando dinero. Cuando antes era como, hostia tío, y este grupo que en verdad me gusta tanto, ¿por qué no me gasto dinero? Ahora es como no. Hostia, ¿cómo me gusta? A ver, ¿qué tienen? ¿Sabes? Claro, o sea, yo lo pienso en perspectiva y yo antes de entrar como en todo el contenido de K-pop, yo siempre he consumido muchísima música, muchísima... ¿Cuántos discos tienes de toda esa música? Claro, no, pero ya no te digo en plan discos porque igual el disco pensabas que era un formato obsoleto. O sea, yo cuando decía, hostia, un disco me gusta muchísimo, yo lo que hacía era comprármelo en vinilo. Claro. Y en vinilo ya, claro, ya el punto inicial del coleccionismo estaba ahí. Sí. No, pero es como que ya decías, hostia, es un contenido premium, muy caro, tal, y en realidad un vinilo ahora mismo cuesta de 26 a 40 euros, lo que un álbum de K-pop. Total. Y me compraba uno en plan como algo súper excepcional, en plan, buah, el vinilo del Ceremonians de Florence and the Machine, así enmarcadito, en plan, mi colección de 10 vinilos, mis cositas, en plan, lo que más me gusta seleccionado. Y ahora ya es como que la cabeza, la percepción se te va, se te rompe completamente y dices, ah, qué bien, pues ha salido el nuevo lightstick de TXT y no sé ni siquiera si los voy a ver nunca en concierto, pero toma 80 euros. Sí, sí. O sin ir más lejos, abrimos esa estantería, pum, todo lleno de álbumes, en plan, aquí una locura, pero es que aquí solamente hay unos cuantos, ¿sabes? Es que hay dos estanterías más. Y lo ves y es como, esto podría ser la colección de una persona, ¿sabes? Es tipo un montón de gente, o sea, que te quiero decir que lo normalizas y parece que es menos. Una cosa que te tengo que preguntar también es, que la hemos hablado un poquito, pero la tenía apuntada como tal, es, ¿tú crees que hay arrepentimiento? Es lo que estábamos hablando un poco al principio, ¿no? De echar la vista atrás, te has gastado mucho dinero. ¿Crees que hay gente que se arrepiente a la larga, no? Porque ya hemos hablado muchas veces de esto de el K-pop es una fase, tal, no es una fase. Imagínate que es una fase. Sí. Acaba la fase y echas la vista atrás y dices, hostia, la de pasta y tiempo, que el tiempo es dinero, que he invertido en esto, me arrepiento. En plan, en verdad... A ver, yo creo que un arrepentimiento no es porque es algo que como que te ha dado felicidad en un momento y tienes que plantearlo como algo que a ti, en el momento en el que tú lo has comprado o has invertido tu tiempo en conseguirlo o has hecho por conseguir todo eso, tú estabas disfrutando de ello. En plan, puede que ahora no te guste y puedes, yo qué sé, en el caso de arrepentimiento de decir cuánto dinero hay que... Hay mucha gente que vende sus colecciones. Ya, ya, pues también porque se arrepienten y esas cosas, porque aún así están perdiendo dinero. Pero siento que no es arrepentimiento, siento que es... he pasado página y siento que esto está ocupando un espacio también. También las personas evolucionan en plan de tú en un punto vives en casa de tus padres y tienes tus cosas y en un momento te tienes que mudar a una casa tú solo. Igual en tu casa no tienes espacio para eso o no es una cosa a la que tú quieras dedicar un espacio porque ya no te llama tanto, ¿sabes? Entonces ahí la gente, pues yo supongo que venden el grueso de lo que, entre comillas, ya no les importa, igual lo que fue más significativo pues se lo quedan como de forma simbólica, lo dejan ahí en casa de sus padres, en una caja metido, lo que quieras. Pero sí, yo creo que hay gente que obviamente pasa de página, cambia de percepción, siente que ya no es lo suyo y que eso está ocupando un espacio porque el espacio no es ilimitado, que es una cosa que yo tengo que asumir, que el espacio no es ilimitado. Esa conversación la tenemos mucho. Patricia trae en plan humana a tres euros y viene con bolsas y bolsas de ropa. Eso es un exagerado, es un exagerado. Patricia, abrigos de vintage gordos, ropa de humana. Pero porque abultan mucho. Sí, pero ¿y eso dónde lo metes? En un armario. Claro, lo tienes que meter, sí, y toda la anterior de todas las veces que han puesto humana a tres euros. Pero no siempre he comprado. No siempre he comprado. Esto es porque el otro día volví y me compré una blusa y un jersey. Una blusa y un jersey. Esto no es como cuando en los videojuegos tú le das a recoger objeto, recoger objeto y se te mete como en un baúl que es infinito. No tenemos el baúl infinito. O sea, hay que dejarlo en sitios. Y lo peor es que hay muchas cosas que no te las pones o llevas sin ponértelas muchísimo tiempo y están ocupando espacio. Porque son de otra temporada. O sea, y no temporada... De otra temporada, la temporada en cuestión, 2011. No. En plan, que ya no te lo vas a volver a poner nunca jamás. No temporada ese tipo, sino temporada climática. En plan, no me puedes recriminar que no me estoy poniendo X cosa cuando X cosa es de verano. Obviamente eso, ¿no? Pero hay cosas que te pones que objetivamente no te pones porque no te gustan. Bueno, sí. Y están ocupando espacio. Soy una persona que tiene mucha tendencia a no tires esto porque se va a volver a llevar. Y no puedo tirar nada. No puedo deshacerme de nada. Lo vendes en Vite y luego te lo vuelves a comprar. Es que lo vuelves a comprar más caro. Cuando lo vuelves a comprar, lo compras más caro. Has perdido dinero. Pero lo has tenido un tiempo no ocupándote espacio. Teniendo paz mental de cosas colocadas y arregladas. No, porque en tu cabeza es eso, pero en mi cabeza es más espacio para más cosas. No. O sea, Patricia, quiero poder andar por mi casa. No quiero andar entre muñequitos y ropa. Parece que tengamos diogenes. Parece que tengamos diogenes. Tenemos un blog de cuando enseñamos la casa. Si la enseñamos ahora, hay bastantes más cosas. Hay sylvanian families. No. Hay bastantes más cosas. No tantas. ¿Y una alfombra? ¿Hay una alfombra? Hay muchas cosas. Hay una alfombra. Es un problema el espacio. Tema para cerrar ya esto, Patricia. Cuando hablamos de gastar dinero en el K-pop, hay una cosa que no sé si tenías como apuntada. Que es prácticamente inherente al K-pop. Y que esto es casi como lo más común para todos. Casi por encima incluso de los conciertos, de los álbumes, que son como las típicas cosas en las que nosotros en nuestro día a día digamos que nos podemos gastar dinero. Bueno, los conciertos antaño era más complicado, pero ahora parece que es como una cosa un poco más factible. Tampoco es una cosa que pase todos los días, pero sucede. Hay una cosa, que esto es como casi al año que tú estés en el K-pop o un poco tal, ya tienes como esto en mente. Y es ir a Corea. Y ir a Corea es probablemente uno de los viajes más caros que puedas hacer. No lo tenía apuntado, pero sí es cierto. O sea, esto es, al final, es el K-pop caro. Realmente, ¿estás yendo a Corea? Sí, tú te podrás estar convenciendo de que estás yendo por la gastronomía, de que estás yendo porque el paisaje es muy bonito, que estás yendo porque siempre te ha causado curiosidad. O sea, al final del día estás yendo porque te gusta el K-pop y no pasa nada en reconocerlo. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, yo voy a ir a Corea y yo voy porque me gusta mucho el K-pop, que luego allí seguramente la interacción que yo tenga con cosas directas de K-pop sea bastante poca, porque hay muchas más cosas que me gustan de Corea que no solo el K-pop. Es correcto, pero el punto inicial, el starting point, el hecho de que en mi cabeza se plante... Te ha generado ese interés, esa raíz del K-pop. Exacto. Y este es, junto con otros cuantos viajes, de los viajes más caros. No es como irte a Londres un fin de semana. ¡Bueno! ¡Bueno! Sí, depende porque últimamente los vuelos y estas cosas están muy caras. Es que últimamente... Es cierto, pero coño, que es mucho más caro. Te estás yendo muy lejos. Sí, te estás yendo muy lejos. Es verdad que luego a lo mejor vivir por allí tal y cual no tiene por qué ser tan caro, pero lo planteas ya como un viaje súper... En el que te vas a gastar dinero. Exacto, en el que vas allí y es como que vas tipo... Es que estoy a más de 12.000 kilómetros, ¿cómo no me voy a gastar dinero? Entonces te gastas muchísimo dinero. Claro, yo cuando fui me volví como... A ver, no eran todos para mí, pero me volví como con 24 álbumes. A ver, también porque antaño, digamos, era muy exagerado la diferencia de precio. A día de hoy yo no lo noto tanto. Si vas allí te van a costar los álbumes 13 euros y vas a decir... ¡Hostia! Yo ahora mismo si fuese a Corea no me traería álbumes. No, yo me traería literalmente cualquier cosa excepto álbumes. Exacto, porque álbumes ya tenemos muchos y es, digamos, como lo más fácil de conseguir. Me intentaría traer cosas que solamente se pueden conseguir allí. Merchandising odiosamente específico. Odiosamente específico o yo qué sé, tipo ropa o cosas así que sean como muy del sitio. Cosas que puedas decir, esto es solo de allí. Sí. ¿Qué opinas de esto? En general, del viaje a Corea. Porque, claro, es caro. El viaje a Corea es caro. Es caro. Sí, pero... ¿Y tú crees? O sea, estaremos de acuerdo. Pero ¿cuánta gente hay que se va a Nueva York? En plan que... Yo tengo gente en Instagram que parece que tengan una tarifa plana en irse a Nueva York. En plan, se van cuatro veces al año. Pues, Corea es lo mismo pero en otra dirección. Realmente sí. Y de hecho, lo que es como en la estancia y lo que te gastas en el sitio es la mitad. Que de eso se estaba quejando mucha gente. De que Corea ahora se estaba como un poco... Como tenía un poco de inflación turística, ¿no? Inflación turística. Estaba siendo como un destino muy aclamado. Y estaba subiendo el precio de muchas cosas. Tipo, donde antes tú te pillabas un kimbap por la calle de este casero a 2.50. Pues igual ahora te hablan cinco pavos, ¿sabes? Ya. Que sigue siendo baratísimo. Que sigue siendo baratísimo, sí. Pero ya están aprovechándose de tal. Que también te diré. Pasa aquí, nosotros en Madrid. Vamos al centro y te cobran casi cuatro euros por una Coca-Cola. No creo que sea porque el español promedio se pueda permitir una Coca-Cola a cuatro euros. Pero a lo mejor el alemán que está teletrabajando sí que puede. Claro. Entonces está inflado el precio, ¿sabes? Y eso pasa un poco allí. Sí. Pero es que son como formas de gastarse el dinero un poco diferentes. También está relacionado con el K-Pop. Y también como encarece la experiencia. Y para terminar, voy a comentar una cosa que me llama mucho la atención. Una que has dicho lo de Corea. Y es que hay gente que es tan, 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 tan fan de un grupo, un artista o lo que sea. Sí. Que cuando sale como la típica ropa que lleva. En plan en el aeropuerto, en un evento tal. Se lo compran. Ah, en plan comprarte lo que... Uf, a mí eso me ha dado ganas alguna vez, ¿eh? Ya. De comprarme algo de Louis Vuitton. Solo porque lo ha llevado te y yo, ¿no? En plan, pero luego lo piensas y dices... No. 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 Pero no. No tiene por qué ser como cosas de alta costura o súper caras. No, no, no. Pero puede ser una camiseta de algo, ¿sabes? No, eso pasó, de hecho, como a súper gran escala. Cuando salieron las converse que llevaban como la plataforma con la suela dentadita. La llevaban alguien de Stray Kids. Y era como que todas las stays de repente. Era como me tengo que comprar esas converse. Entonces, cuando algo es como súper accesible, entre comillas, y lo lleva tu idol, es como una forma como muy directa de... Llevo lo mismo, ¿sabes? Y es como un poco hacer cosplay también. Claro. Es un poco... Tipo... La típica cuando te tienes que hacer el no sé qué es el KDI, ¿no? Claro. Te lo pones el mismo outfit que eso, recreándolo, pero también porque te gusta, o sea, porque te marca un poco la tendencia, ¿sabes? Sí. Que también es verdad que muchas de estas cosas luego que se ponen... Es que Corea, digamos que siempre es como pionera en las cosas que se van a poner, tal. Porque esas zapatillas que tú has mencionado, en el momento serían muy específicas, pero luego se pusieron de moda. Sí. Tal cual. De forma orgánica. Luego las llevaba todo el mundo. Y es como yo me las he comprado. Y era como... Había gente que subía, Flo, una foto a alguien en el metro con las zapatillas y era como Stay Detector. No, igual es que las ha visto en el Fudblocker y las ha comprado, ¿sabes? Y es como, ya es una prenda de masas, no es tan extremadamente específico. Pero sí, es un poco que también es caro el K-Pop cuando quieres como pretender llegar a esos sitios. Obviamente. En plan de hacer cosplay de tu artista. A ver, esto es lo de siempre, o sea, la... Yo quiero hacer cosplay de Miu Miu, o sea, en plan... ¿Quieres ir de...? Won Jung, Mini, Hyojo Narratos, todas, quiero ser todas ellas. Todas, todas. Quiero ser todas ellas, quiero hacer cosplay. Yo no me importaría tampoco hacer cosplay de Prada a Yehyun, ¿eh? Pero, pero... ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto! No lo mencionas tú a Yehyun, Patricia, lo menciono yo más. ¡Buah! Bueno, poco a poco. Que, obviamente, el límite lo pones tú. O sea... Sí, o sea, en resumen un poco. ¿Es caro el K-Pop? El límite lo pones tú. Sí. Ese es el resumen. Obviamente, es indiscutible. De hace unos años aquí, te dan muchas más facilidades para que te gastes dinero. Sí. En todo, en todo, en general. Pero, pero el límite lo sigues poniendo tú. O sea, no, de momento, no han puesto suscripciones para escuchar música. ¿Sabes? Tipo, este álbum solo se va a poder escuchar para los suscriptores. Además, da igual, porque se liquearía, ¿sabes? Entonces... Hay una cosa que nos hemos dejado. A ver. El Babel. ¡Oh! El Babel. Brevemente, el Babel. Acabo de caer en esto, ¿eh? Brevemente, vale. El Babel. Y para los que no lo sepan, porque seguro que hay mucha gente que nos escucha que no sabe lo que es el Babel. El Babel es como una aplicación que tienen... Una especie de red social. Una especie de red social en la que están los idols y en la que, digamos, que simulas una conversación con el idol. Simulas, digo, porque tú le mandas mensajes y digamos que está como scripteado, ¿no? Lo que escribe el idol es como para comunicarte directamente por chat con el idol. Pero digamos que el idol se comunica como con toda la gente que paga su Babel a la vez, pero cambian ciertos patrones como que se dirige con tu nombre, utiliza como ciertos... Esto para que parezca que está teniendo una conversación individual contigo, ¿no? Que tú igual le has puesto algo y te responde algo que no tiene nada que ver. Correcto. Pero a mí una cosa que me sorprende es que realmente es barato el Babel. O sea, parece que es una cosa... O sea, quiero decir, no vale más que una suscripción a Netflix. Ya. Y todo el mundo... No, a Netflix sí. Bueno, o sea, no vale... Una suscripción a Netflix vale más cara. Claro, eso digo. Ah, claro, ya vale, sí. Que no vale más que eso. Es como una suscripción de Twitch realmente. Claro, entonces... No... O sea, no me parece tan descabellado. Y hay gente que se lo pasa muy bien. Ya, o sea, te lo tienes que tomar de una forma como un poco cómica, creo. Sí, o sea, no es como... Ay, sí, sí, sí. Buah, va a venir a verme. En plan, es que me he enamorado. Y también depende del idol al que te suscribas. Claro, es a nivel risas. Hay gente que escribe mucho... A nivel idol me refiero. Hay gente que el Babel te sale súper barato porque es como que no para de darte contenido. Y gente que es como que lo coge un poco de uvas a peras. Que de hecho de la compañía le echan la bronca, rollo, escribe algo que tienes a 12.000 personas pagándote. Quien era... Su John de Enmix, ¿no? Su John de Enmix. Que mandaba como... Todo el día. Hicieron un Excel de cuántos mensajes mandaba cada una. Y me mandaba como 400 al día. O sea, una cosa así que es en plan... Sí, sí, sí. Hostia, qué locura. No, barbaridad. Aparte de tu schedule. O sea, de tu hora... De tu... De tu... Sí. De tu agenda. ¿De dónde sacas tiempo para mandar tantísimos mensajes? Qué barbaridad. Todo el día, todo el día. Y encima cuando tienen un rato libre se pone a jugar al Minecraft en el iPad. Es verdad que ha salido ahora eso. Increíble. Sacan el tiempo de donde no lo hay. Entonces, el resumen es... ¿Es caro? Depende de lo que te quieras gastar. Sí, sí, sí. Pero van a utilizar todas sus herramientas para sacarte todo el dinero posible. Para que incluso si eres una persona que no te gastas en nada, en algún momento... Algo hay ahí. Quieras gastarte. Algo hay ahí. Exacto. A ver, de todos modos, es que es eso. A un concierto vas a querer ir. Sí, eso como mínimo. O tarde o temprano te va a dar angustia no ir, ¿sabes? Sobre todo si igual incluso cae como... A ver, a nosotros, porque vivimos en la capital y obviamente la gente que vive en Barcelona también le caerán conciertos. Pero como que si cae donde vives o muy cerca ya es como... Es que lo tengo aquí al lado. Es una señal. Claro. Sí, sí. Si te pilla 800 kilómetros, pues igual no. No, igual no es una señal. No da mucha gana. No da gana. No da gana. A ver, te sale en París. O en Barcelona y vives en Cádiz. Ya, si te da pereza igual. Te da pereza igual. Hasta aquí el tema, Patricia. Hasta aquí el tema. Comentarnos qué os ha parecido. Este tema lo teníamos ya también de hace bastante y la cosa es que no lo íbamos a hacer como tan seguido, por ejemplo, al de los conciertos que fue hace un par de programas porque al final se tocan cosas muy similares. Parecidas. Entonces, los temas ya sabéis. O sea, se tocan cosas puntuales, pero podemos derivar en cosas que ya se han hablado. Y no queremos estar todo el rato en el Día de la Marmota. Exacto. Pero de todos modos, yo siento que son bastante distintos. Sí. De alguna forma u otra. Y aún así, aunque sean lo mismo, ¿cuántas veces no has hablado tú con tus amigas o con tus amigos algo que habéis hablado ya 50 veces? Pero es que os gusta. Te recreas. Te gusta y recrearte de lo mismo siempre. Es como, ¿qué mal me tratan en el trabajo? O, ¿qué tonto es mi ex? O no sé qué. Y lo comentas todos los días. Y todos los días lo mismo. Pero aún así te gusta. Aún así te gusta. No, no, no. No es un poco esto. Sí, es cierto. Estamos todo el día diciendo lo mismo y la gente está como todos los días diciendo sí, sí, sí. Es que sí, es que sí. O sea que bueno. Vamos con las secciones. Vamos con las secciones. ¿Qué sección tenemos hoy? Hoy traemos sección de enseñar. Hoy vamos a enseñaros cositas. Un poco al hilo capitalista, ¿no? Vamos con álbum. ¿Qué álbum? Pues ya estamos con nuestro álbum. ¿Qué álbum? Obviamente en el programa de hoy tenemos que enseñar cosas que valen dinero, Patricia. Tenemos que enseñar cosas que valen dinero. Pero no es tanto que valen dinero, sino formatos que se separan un poco de lo habitual. Formatos que te dan un poco gana de coleccionarlos. Cosas de gastar dinero. Estábamos hablando precisamente de como que te aportaban más, o sea, digamos, las cosas que más felicidad te daban gastándote dinero. Yo creo que hay como cosas que son como por tenerlas y otras que son como que genuinamente la quieres tener de lo especial que es. Sí. Entonces, hoy vamos a enseñar algunas de las cosas que son como tan especiales, ¿no? Formatines especiales de álbum. Exacto. Y el primero de ellos... ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Empieza tú, empieza tú. El primer formato. Es que sobre todo es que lo están viendo. Lo están viendo. ¿Sabes qué pasa? Que como ha habido tanto tiempo que no ha estado... Es verdad. No sé si alguien se ha dado cuenta que no está ahora mismo. Y es algo de lo que ya os he hablado en la sección principal y son los vinilos. ¡Olé! Yo también tengo un vinilo para enseñar, ¿eh? Pero primero el de Patricia. Qué grande es, ¿eh? Habéis visto cómo luce. Me voy a quedar aquí detrás del vinilo tan chiquita. Es que ocupa un montón. Bueno, ¿qué vinilo es? Dilo para los que no os escucháis. Para los que estéis en Spotify y si os interesa como ahora prender el momento vídeo de repente para ver esto. Es interesante. Es interesante. Es el vinilo de Ive. Ive. De Ive. Tengo mío, ¿no? Tengo mío. Tengo Ive. Tengo Ive. Diste mucho la turra con este vinilo. Di mucho la turra. ¿Quieres hacer un poco de explicación? A ver, sencillamente, primero, el vinilo es un formato... Espera, a ver, ponerme un poco más aquí. Bueno, mientras vas contando, porque no vamos enseñándolo. Vale, sí. Mejor. Vamos a pasar al tutututú. Ahí está. P.O.B. Está perfectamente guardadito con su fundita para que no le pase nada. Como os decía antes, el vinilo es un formato que a mí me gusta mucho a nivel coleccionismo. Y además, es que yo los utilizo. Hay gente que no tiene reproductor o lo que sea, pero yo siempre he tenido reproductor de vinilos. Entonces, es un formato que uso, factualmente. Soy amante del hi-fi. Y... Los usamos un poco a nivel contemplativo. O sea, no es como que escuchemos esto. Es simplemente que algún día te sientes... El típico día que enciendes una vela y tal, te pones el vinilo. Sí, te sientes el pináculo de lo alternativo. Es guay porque, mirad, no se distingue esto. Sí, lo estaba enseñando antes. Claro, tanto la parte de atrás del setlist como aquí delante. Si lo ves a primera vista, no se nota mucho, pero está ahí. Y es un vinilo con el que di mucho la turra porque cuando salió, yo ya lo quería comprar porque hemos de decir que el vinilo no es el formato más habitual en el K-pop. Y cuando los hay, los hacen como de forma muy limitadita. Igual hay algunos como los de Twice que me parece que sí que los tienen como en Target o así. Pero normalmente son como un artículo bastante limitado. Entonces, encontré este en Vinted y lo vendían bastante caro porque venía con photocard incluida. Y un día, ya de estos que llevaba dos meses dándole vueltas al artículo en cuestión, entré a Vinted y me ponía que se había vendido, pero en la imagen era como que había echado la photocard. Entonces, entré en el perfil de la persona y resulta que había vendido la photocard por la mitad de lo que tenía puesto el costo. A 25 euros. 30 euros. A 30 euros. Por 30 euros vendió la photocard solo y dejó por 30 euros lo que era el vinilo con todo lo que incluye excepto la photocard. Exacto. Entonces, ahí dije, este es mi momento y lo compré, es de segunda mano. La persona no lo había reproducido nunca, pero sí que es verdad que tiene algún golpecillo, pero del transporte es normal que este tipo de formato se dañan bastante fácilmente. A ver, es un vinilo. Al final... No, es una funda de cartón, literalmente. Claro. Y este es el disco en cuestión. Muy chulo. Por aquí tiene la cara A y por aquí tiene la cara B. Es la típica cosa que quieres tener, en plan, es muy guay los vinilos, yo creo que a nivel coleccionismo, porque en plan, ¿por qué motivo consumiríamos vinilos en pleno 2024? A ver. O sea, es únicamente porque es muy guay. Los eruditos te dirán que tienen mejor calidad de sonido, pero para eso tienes que tener un plato de 300 euros con unos amplificadores de 600 euros. De 300, dice. Solo el plato. Y de 1.000. Y luego los altavoces de otros 600 euros. ¿Qué 600 euros, Patricia? Está súper poco puesto en audio. Es verdad. En plan, unos altavoces buenos pueden pasarlo 5.000 tranquilamente. Hay gente que se gasta mucho dinero en esto. Claro, claro. Y además, pues venía con... Es un álbum de K-pop, al final del día viene... Al final del día viene con un montón de tonterías. Entonces tiene aquí el setlist. Tiene con todas las lyrics. Guapísimo. Mola que flipas. Por aquí es así, con todas las canciones. También me gusta mucho porque es que además es un álbum completo, tío. Es un álbum de 12 canciones. Yo doy mucho la turra con eso. No, no. ¿Qué cosa más loca con lo que das la turra, Patricia? Con que un álbum tenga canciones. Tenga canciones. Y luego venía con las... Con las postcards. Postcards estas gigantes individuales de todas. Rei, Wonjung, Gaeul, Guapísimas, Yujin, Liz y Liseo. Guapísimas en IAM. Y luego venía también, aparte, con... Yo creo que de los combats que más me gustan. Ya llame, Patricia. Sí, venía con una postcard de Yujin. Ahí está. Se me ha doblado ahí un poco la esquina. Mira que de las que más me gusta... Y eso que Yujin no tiene el pelo corto. Es como un adhesivo la postcard de esta, si te fijas. Como que se puede despegar. De verdad. Da mucho fomo despegar esto de Patricia. Sí. Sí. La verdad es que no lo despegaría nunca. Así que me parece un artículo muy completo. Sí que es verdad que recopiendo completamente la experiencia de comprarlo de segunda mano porque nuevo era caro de cojones. Claro, es que un vinilo nuevo, en plan que te llegue de Corea a tu casa, te puede salir de la broma por más de 70-80 euros. Sí, fácilmente son unos 70 euros. Entonces, claro. Ya te tiene que apetecer mucho tener ese vinilo. Cuando yo estuve en 2019, fui mirando a ver si había alguno, en plan algo como tipo muy exclusivo, que vendieran solo allí y tal, y no encontré nada. No sé si este tipo de cosas llega a las tiendas siquiera porque me parece algo como que está tan limitado. Ya. Que es como... No, estas cosas, además, es lo típico que te tienes que enterar. Tipo, va a salir el vinilo, ¿lo quieres comprar? Sí. No, ya está. O lo compras o no. Exacto. Claro, yo esto es que además me enteré cuando salió y yo me quería unir pero era caro de cojones igualmente. En plan, pues el vinilo solo valía 40 o 45 euros más el envío desde Corea y todo esto. Y bueno, al final lo pude conseguir por un buen precio. Y yo abogo porque hagan más este tipo de formatos. Pues sí, a mí me mola. Creo que en el pop occidental se ha establecido bastante el hecho de hacer vinilos de prácticamente todo. O sea, incluso de artista muy underground. O sea, hacen vinilo. Es como renta porque se vende. Estás haciendo un ruido ahí en la mesa. Perdón, es que hay que ponerlo así porque si no le entra polvo. Ah, vale, vale. Y yo abogo porque lo hagan. Porque yo me los compraría de los artistas que me gustan. Me compraría mínimo un vinilo. No te digo todos los vinilos, pero un vinilo de cada artista seguramente sí que me compras. Efectivamente. Venga, voy a enseñar yo el mío, Patricia. Uno que seguro que mucha gente ya sabe que tengo. Haz lo tuyo. Aquí está este... Uy, me muevo esto. Este What do I call you de Taeyeon, por supuesto. Es el único vinilo factible que ha sacado Taeyeon hasta la fecha de conseguir. Sí, factible de conseguir. Sí, porque el de Inbu, además, era como que lo vendía una tienda trambólica de Corea. Lo vendían... O sea, estaba muy complicado porque sacaron como... Era una tienda muy específica y encima eran unidades limitadísimas. O sea, yo no sé cuántas copias habría de ese vinilo, pero... Pocas. Yo creo que tiene un Oteion de milagro, ¿sabes? O sea, no es lo típico que tenga mucha gente. Claro, este, por ejemplo, sí que lo compraste en Kitan4U. Sí, este salió como, digamos, al público general. Todo el mundo se enteró de que salía. Vale, caro, evidentemente, porque es un vinilo. Y nada, si lo querías, pues lo comprabas, pagabas todo y ya está. Es un vinilo precioso. En plan, me encanta lo que es el este. Tiene como el mismo concepto que el otro, que es como la Daisy Bear y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. La Rose. La Rose Bear, eso. Ahí están. Y pues nada, es blanco también el vinilo. Tiene un problema que es que los surcos son muy, 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 muy finitos. Entonces, si no tienes un plato muy bueno, los pilla mal. Consejito del día. Ponerte una peseta. Una peseta. Un céntimo. Dos céntimos. Dos céntimos. Dos céntimos en la aguja evita que te salte. Eso es algo que pasa mucho en los vinilos últimamente y es porque el hecho de hacer como el vinilo un disco de coleccionismo y no tanto un formato para apreciar la calidad musical, ha hecho que se derive como en muchos vinilos de colores, de formas, de distintos componentes que no es el negro clásico y que no hacen con la mejor de las calidades para que lo que hagan es vender porque el vinilo es bonito porque es rosa con manchas azules y digamos que dificulta un poco la elegibilidad del propio vinilo. Si no tienes un plato con una aguja consistente, lo que pasa es que salta. Sí. Porque además el vinilo tiene como, al ser de colorines, es muy gordo, es muy grueso y el vinilo en realidad, el negro básico no lo es tanto. Como me gusta en esta foto, Patricia. Este creo que este es mis autos favoritos. Es que este me encanta, me encanta. Con la gorra, con el pelo así, con la americana verde. Guapísima. Un Slayer. Este sí que tiene fotobuca al uso. Sí, so random. Pantalla, o sea, pantalla completa. Página completa aquí. Doble página y las lyrics. Y el lyric. Ahí está. Pues bueno, disclaimer, porque la gran mayoría de los vinilos, pese a que es una cosa bastante, digamos, de coleccionista, no suelen traer tantas cosas. O sea, muchas veces el vinilo suele ser el vinilo. Y ya está. O sea, normalmente cuando lo abres, este por ejemplo, es solo de tapadera así abierta, ¿no? Que no tiene... Claro, es un sobre. Claro, normalmente yo creo que lo común es que te vengan dos vinilos, ¿vale? Uno por un lado y otro por otro, si este es como muy largo, pero que no tenga nada más. O sea, tendrá como una imagen... A veces tiene como un mini póster o algo así. O tiene la imagen como en formato más grande dentro y ya está. Sí. Pero que estos al ser de K-pop, tienen como aquella cosa de... Tienen algo extra, ¿no? De que te vienen como chorradillas, vaya. Sí, yo lo único que tengo que tiene chorradillas es el de Currents de Taming Pala. Es verdad. Pero porque es una caja de coleccionista. Y entonces es una caja que lleva un montón de chorradas adicionales. Métete esto aquí. Es verdad. Y valía muy caro, además. Y valía muy, muy caro. Sí. Y también lo compré de segunda mano. No estamos hablando de típico vinilo 30 euros, 40 euros. No, era una caja de 100 pavos. Esta sección es un poco ASMR también, ¿eh? Aquí con las bolsas y todo. Guardando y metiendo esto. Vale, venga, pues. ¿Quieres preparar qué es lo siguiente que tienes tú especial? A ver, lo siguiente que tengo especial... Ya creo que voy a quitar esto. Porque es que me ocupa la mitad de yo. Sí. A ver, a ver, ¿qué es? Y es que es algo tan pequeño... Es tan petit. Es tan petit. Es tan petit. A ver. Pero he de decir que es uno de mis formatos favoritos. Pero porque yo, personalmente, yo amo las chorradas. Y amo gastarme el dinero en chorradas. A ver. Antes de capitalismo, yo soy esa persona que ve una blind box de Silvanian Families y se la tiene que comprar, efectivamente. Qué peligro tienen las blind box. Qué peligro tienen las blind box. Es que cuando algo es como más asequible... Y sobre todo sorpresa. Te da gana. El momento a ver que me sale... Te da gana. Pagas por eso, en parte. Y una de los mayores inventos del capitalismo capo recientes es este. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Las platform versions. Esto es. Este es el tuit. En plan, han dicho directamente si lo que queríais era los álbumes por las photocards, os vamos a dar un álbum que sea entero de photocards. Sí, literalmente. ¿Quién más hace esto ahora? Lo hacen bastante. Casi todos los grupos sacan una platform version. Que no viene directamente ni con el álbum. Claro. O sea, la historia de esto es que te viene con un taco de photocards que no están aquí porque ya las tenemos puestas en el binder. Y luego te viene con esta tarjetita normalmente que tiene un QR. ¿Es específico? Creo que sí. Tú lo escaneas. Bueno, no sé si estoy tapándolo bien porque no sé si hay que tapar el número o el QR. Da igual, Patricia. No lo usamos. No lo usamos, pero bueno, lleva con estos QRs, que cada álbum obviamente lleva uno, y es como una descarga digital del álbum. Aquí te explica cómo usarlo y tal. Ahí lo pone, Weaver's Albums, tal no sé qué. Al principio eran los Weaver's Albums porque los vendía Weaver's, pero luego todo el mundo se puso a hacerlos y los pasaron a llamar Platform. Entonces, pues son unas versiones súper chiquititas, con un mini photobook. Para los que seáis como bastante viejos, me da como la vibe en plan de los cuentos de Calleja. ¿Sabe lo que es eso? No, solo sé la expresión tienes más cuento que Calleja. ¿Se llamaban cuentos de Calleja? Creo que sí. O sea, son como estos, eran unos libritos chiquititos que dentro del librito venían como folletitos así, con más cuentos. Anda. Igual estoy diciendo como una cosa súper antigua, alguna old que esté viendo esto, o algún old que me lo diga si sabe de lo que estoy hablando. Pero es que es tal cual, ¿eh? En plan, da la misma vibe. En plan, con esto tan chiquitito. Y bueno, te pone las lyrics. Mucha gente que, un poco hater, ¿no? De New Jeans. No quiero señalar a nadie, pero a mí sinceramente me parece un Slay. No, es súper cookie. Que sí, que es un grupo que tiene todo a su favor, con una campaña de marketing brutal, sin ningún tipo de sentido. Mirad esto, qué mono. O sea, quiero decir, será marketing. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Está muy cuidado, está muy bien hecho. O sea, podrían ser full marketing y estar mal hecho, pero no. Está bien hecho, ¿sabes? Por lo menos. A ver, a mí me parece guay porque sí que es verdad que no todo el mundo tiene ya como el formato físico donde escuchar el álbum. Entonces aquí, por lo menos, te lo escaneas en el móvil. A ver, es como un poco el disco de los Gen Z. Literalmente, una cajita mona que te cabe en el bolso, lleva dentro un taco de photocards, que es lo que más le interesa a la gente, al parecer. Sí. Lleva el lyric book y un QR donde te descargas el álbum en la aplicación y lo llevas en el móvil encima y lo puedes escuchar. Y es como una forma como factual de utilizar el álbum. Suelen ser además ediciones bastante baratitas. Son más económicas que un CD normal, por lo obvio. En plan, no llevan nada. Sí. Pero son muy graciosas. Me gustan mucho. Me gustan las tonterías. Ahí está. Ahí está. Venga, voy yo con la siguiente, Patricia. Te pones esto aquí. Eso, ¿eh? Es que es un chiquintín. Petit. Es tan petit. Vale, pues ahora voy a enseñar un poquito más de cosas específicas de Tayon. Cosas asquerosamente específicas de Tayon. Sí, esto ya es un poco el programa de flexear, Patricia. En plan, de enseñar todas las cosas como Oddly Specific, que hay mucha gente que me estará sacando la multa de, a ver cómo de fan eres. Vamos a enseñar las cosas más. Volvemos a lo mismo. No eres más fan por tener más cosas. A todo esto. ¿Esto no te lo regalé yo? Esto me lo regalaste tú, sí, sí. Y este también, ¿no? No, este me lo compré yo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Este te obligué yo a verlo conmigo. Es verdad. Te obligué. Es cierto. Que te pones conmigo a verlo. Es cierto. Las tres cosas son el kino del Purpose de Tayon, que es el repackage del segundo full álbum. Ahora hablamos de lo que es un kino. Tenemos el radiocassette del Inbu, muy específic. Y tenemos también el The Un Scene, que es el concierto del segundo full álbum. Y, pues, bueno, esto no es un álbum, es el concierto. O sea, lo que es la grabación, lo típico que se compraba en antaño. El vídeo del concierto. Exacto. Entonces, pues, bueno, vamos a enseñar poco a poco. Primero el... Lo chiquito. El chiquito, el kino. Para los que no sepáis lo que es un kino, es una cosa como... Que si no estás muy metido en el tema álbumes y demás, igual no tienes ni idea de lo que es. Pero es esto tan pequeño que hay aquí. Es petit también. Y, pues, básicamente esto, para los que no lo sepáis. Cogéis aquí el móvil. Hay una aplicación muy coreana que se llama Kid Player. Te metes. Bueno, esto estaba ya aquí. Pero, bueno, tú básicamente lo que tienes que hacer es acercar esto aquí. Te pone ahí que lo estás como cargando. Y te saca el álbum aquí directamente. Entonces le das y lo reproduces. Es como muy cuco en el sentido de que... Te pone como un montón de tonterías. Le puedes cambiar como la portada al álbum aquí para verlo tú como quieras y tal y cual. Tienes también como los vídeos para ver... En plan los teasers que ha ido sacando del álbum, tal y cual. Todo el contenido condensado. Y, pues, por supuesto, suena la canción. No lo vamos a poner porque YouTube es muy mala persona. Pero... Ahí está. Hay una cosa que es claramente diferenciadora de los kinos. Y por lo que pudiera ser una excusa para pagar, que es muy buena y que aún encima... Yo creo que es por el motivo por el que no hacen tantos kinos. Y es que si tú te vienes aquí y pones, por ejemplo, yo qué sé, mi canción favorita de este álbum. Seguramente sea Four Seasons o... Uf, qué buena, qué buena, qué buena. No, no, no. YouTube, estoy hablando, estoy hablando. No me lo tienes. No me lo tienes. Vale, gracias. Four Seasons, por ejemplo. O LOL, que me encanta también, tal. Le das aquí y escuchas la canción normal y corriente. Pero... Pero... Hay una cosa muy top. Que es que, mirad... Aquí tenemos a Tayon dándolo todo. Pero si yo hago así, me la dejo instrumental. ¡Guau! Esto es clave, ¿eh? Esto es heavy, ¿eh? En plan, poder ponerte cualquier canción instrumental... Es fuerte. Uf, mola mucho, Patricia. Uf, es que... Renta que flipas. Puedes hacer karaoke con esto. Puedes hacer karaoke. Y de hecho, tiene como un modo aquí que esto es... A ver si lo encuentro esto ahora, como era. Estudio, o no sé qué. Que te puedes como grabar. Es verdad, recording. Sí, te pones aquí y te sale como el... ¿El karaoke? Y haces el karaoke de la canción. Pero mira, que te pone en plan como para seguir la letra. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. O sea, tú esto te lo grabas y como que lo subes a la app esta, tal y cual. Increíble. O sea, quiero decir, es una gilipollez. Como un templo. Pero tiene mucho contento. Tiene algún punto, de alguna forma. Tiene puntos. De alguna forma, hace algún punto. Tiene puntos. Además, antiguamente, los Kino eran como el pináculo de las peces raras. Sí, sí, siempre eran las más caras porque, claro, esto se lo compra a poca gente. Y solo viene una. Bueno, brevemente. Lleva un pequeño photobook. Y una curiosidad es que antiguamente, o sea, ese Kino ya está modernizado, pero antiguamente llevaban clavija de auriculares y tú lo conectabas directamente al móvil. Creo que este es así, de hecho. No, no es así. ¿Ese es moderno? Este es moderno. Y os voy a contar una pequeña curiosidad, ya que estamos haciendo toda la indagación en cosas raras y demás. Aquí tenemos el de un sim de Taeyeon que este, además, es caro de cojones. O sea, esto donde lo veis aquí, al ser un álbum del concierto, vale bastante, ¿no? No sé si me costó como 50 pavos o así, pero que te quiero decir que no es nada, que es simplemente la grabación del propio concierto, ¿sabes? Te viene, bueno, un buen photobook, que no lo voy a enseñar entero, pero... Un buen photobook. Te vienen como fotos del concierto. O sea, es tal cual fotos del concierto. Guapísimo, por cierto, veros este... Está en YouTube, creo, este concierto. Directamente. Os lo digo así de claro. ¿Consumo gratuito? Te viene con una esta, por si te lo quieres llevar. Con una dust bag, para que te lo llevas por ahí. Y esto, para los que seáis old una vez más... Old, old. Os diré una cosa que a lo mejor os ha pasado a vosotros en algunos kinos, y es que los kinos tienen batería. Sí, señor. A los kinos se les acaba la batería. Entonces, este kino, si yo lo pongo, no me lo reconoce como me lo ha puesto el anterior. O sea, directamente no me lo reconoce porque la batería está gastada. Entonces, lo que tienes que hacer es meter aquí tú la uña. Como bien puedas. No quisiera yo cargármelo, pero... ¿Es por ahí o por detrás? Es por aquí, es por aquí. Ahí está. Esto, o sea, quiero decir, no soy ahora mismo... No estoy hackeando esto, ¿vale? O sea, está pensado directamente desde la propia... Esta de Kit Video, de Kit Player, te dicen cómo esto. Entonces, esta pila está chamuscada. No me la va a reconocer. Lo que tienes que hacer es quitarla. Y poner otra. Y poner otra. Esto lo venden en, literalmente, cualquier bazar o cualquier esto. Y entonces eso funciona, ¿vale? Por si hay alguien que dice, se me ha muerto el kino. No me funciona. No es que no se te haya muerto. Es que la pila dura lo que dura. De hecho, he visto gente en foros y demás que lo que les ha pasado es que en el propio trayecto de Corea a su país... Ya no le iba la pila. Se les ha acabado la pila y creían que se les había llegado defectuoso. ¡Ostras! Y bueno, ya por último, el cassette. Vamos a ir rápido porque es que si no me tiro aquí la vida enseñando cosas de teyo, ¿no? Hoy no se puede decir que no la estoy mencionando, ¿eh, Patricia? Hoy la estás mencionando a tope. Bueno, esto ya, pues, qué decir. Un cassette al uso. Si tienes un cassette, lo escuchas. No lo he probado. O sea... Es verdad. Podría ser mentira. Podría ser mentira. Podría ser simplemente cinta de cassette aquí enrollada y no la están jugando, pero yo supongo que sí que estará grabado si no, no sacas esto. Sí. Y nada, que te viene enrollado también todas las lyrics y demás, que es lo mínimo, pero bueno, esto es algo... Cosita importante, entre comillas. ¿Los cassettes no llevan photocard? No llevan photocard, no. De hecho, este era bastante caro para lo que es, porque al final... Todos, porque el de Joy, al parecer, está bastante agotado. Y es como, ¿por qué está tan agotado si ni siquiera lleva photocard? Esto lo sacan puramente por la edición especial y para que la disfrute quien la tenga que disfrutar. O sea, esto es una cosa puramente de coleccionismo, porque rara vez lo vas a escuchar. Tampoco es una cosa muy contemplativa. Si tienes un coche incluso más antiguo que el nuestro, puede que tengas reproductor de cassette e te lo puedas poner en el coche. Cómo me gustaría, si tuviese el coche de mi abuelo, le podría meter porque tenía cassette. De hecho, tenía el cassette este que te lo tenías que te lo robaban. Y te lo llevabas, ¿sabes? Sí, pero es que se desmontaba. Ese, ese. Uf, madre mía. Me apetece eso, de repente. De repente tener un coche tan antiguo que vaya con cassette. Exacto, exacto. Y aquí están los... ¿El qué? Para que te lo pongas ahí tú ahora. Ah, vale, vale, sí, sí. Los cacharros de Marcos, que tiene... Se ha traído todo el set de formatos raros de Tayon. Bueno, y seguro que hay... Tiene todos los formatos raros de Tayon. A ver, hay cosas mucho más específicas. Yo no las tengo todas, ¿eh? O sea, no tengo compas japoneses, no tengo merchandising de concierto allí. Formato de reproducción de audio. Sí, sí, desde luego raros son raros. Los tienes todos. ¿Cuál es tu última cosa que querías enseñar? Mi último, que también tiene Marcos de Tayon, pero lo voy a enseñar yo. El mío. El mío. Es el formato Evolución del Kino. Sí. Es la evolución natural del Kino. Y es... ¡Ah! Estas cositas tan graciosas. ¿Qué es esa cosa tan graciosa? Son los álbumes S-mini. Otra cosa que se han inventado para... Otra tontería que se han inventado, pero esta me gusta más todavía, porque si me pones la cámara vertical, os enseño. Supongo que esta la habéis visto, pero es que el hecho de que esta tontería te la puedas colgar del llavero... El Kino también está pensado para que te lo cuelgues, ¿eh? Lo que pasa es que es un troncho. Es más cacharro. Esto te lo puedes poner perfectamente en las llaves. Sí. Y... Y mola mucho como el packaging de como que parezca como un... Como una... Sí. Como un mini CD. Es como de algo antiguo, ¿no? Sí. Tipo, antes te vendían así los llaveros, precisamente, y cosas de esas. Es como... Lleva aquí el folletito con el tracklist. Este es el stamponit de Hyojon. Aquí dentro llevaría la photocard, que la tengo ya en el binder. Me tocó photocard de Wendy. Pero era rándome encima. ¿Te tocó a ti la de Wendy o a mí? Creo que a mí la de Wendy y a ti la de Karina. Karina, sí. Que la cambié por según. Está cambiada. Y luego lleva... ¡Esta chorradita! Es que me encantan, por favor. Es como súper chiquitín. Llevan esta cadena. Para que te lo cuelguen. Que te lo puedes colgar por aquí. Pero yo os digo que yo, personalmente, no recomiendo ponerse la cadena de váter de llavero. Porque esto es bastante sensible de que de un enganchón se te abra... Y se te pierda. Y se te vaya a tomar por saco el álbum. Entonces, yo os recomiendo que si te lo quieres poner de llavero, que yo no lo tengo, le pongas aquí una arandela de llavero de las de toda la vida y lo cierres con unos alicates. Y esto diréis, ¿cómo funciona? Muchos ya lo sabréis porque vengo aquí yo a dar clases a los eruditos. Pero esto aquí dentro, tú lo abres y lleva una chapita. Y entonces, esta chapita se acerca por NFC al móvil. ¿Vas a probarlo? Sí, que funciona exactamente igual que el Kino. También se ha descargado Marcos para... Para hacer toda la demostración. Para hacer el try-on. Uy, espérate que se está viendo aquí todo lo que tengo. Que se está ligando el móvil. Vale. Aquí está que no lo encontramos. Entonces, aquí ya está cargado porque nos lo hemos descargado ya de previa. A ver. Ah, mira. Tag your music card. Ponlo ahí. Y entonces es como que lo pones aquí y se te abre. Y ya está. Te tengo que decir que este es bastante más cutre, ¿eh? No tiene toda la parafernalia del... No tiene el glamour del Kino, pero... Porque es una chapita con un NFC. Te puedes poner el videoclip, creo. A ver. Este es el videoclip. Claro, pero esto va con... Va con internet. Sí. Lo que sí que tiene son las fotos. Tiene el photobook. Claro. O sea, puedes verte el photobook aquí. A ver, eso tiene sentido. Te puedes poner la foto de Taeyeon. Uf. Un Slay. No comentamos. Increíble. Karina. Bueno, es que este grupo... Esto es lo más importante. Literalmente los Avengers de la SM. Literal. Female, ¿eh? Porque han dejado atrás tanto a las superhembras como a los supermachos. Porque tienen cosas que hacer individualmente. Ya. Pero... O sea, realmente venderían mal esta gente. No lo sé. A ver. Si sacarán buenas canciones. Es decir que es bastante más práctico. Están palos muy buenas, pero en las B-sides no me gustan tanto. Enseñarlo así que enseñarlo con el librito, ¿eh? Claro, hombre. Es que así vas pla, 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 lo vas pasando. Y es decir que están muy HD las fotos, ¿eh? Ojo. Te las puedes poner de fondo de pantalla. Ahí está. Winter en HD. La invierno. Bueno, pues... Y este es un formatín que me encanta. Es un formatín que me gusta mucho, sobre todo porque normalmente tienes member versión. Entonces te compras la de tu vías directamente. Tienen la... Tienen toda la reta y la... Y si no se ha agotado porque tu vías es sebulgui, pues probablemente no tengas problema en conseguirlo. En este... O sea, yo creo que en el... Tanto en el de chicas como en el de chicos está bastante diversificado todo en los vallas, ¿eh? Más o menos. O sea, quizás Boa sea la menos aclamada en... En esto, en cojo de cómo se llama, Got the Beat. Sí. Pero... Me caben los dos ahí. Pero todas las demás son muy populares. Ya, son súper hembras. En plan Seulgi, Wendy, Karina, Winter, incluso Tayon. The Girl's Generation es la más coleccionada, sin duda. No se puede decir que... Heo Jon igual también se queda un poquito de las... Heo Jon, sí, se queda un poquito más atrás. Pero estoy yo ahí con ella. Para tenerla. Para tenerla. Pero aún así la has cambiado por Seulgi, ¿no? Por Heo Jon, Patricia. Ya. Claro, entonces... Pero es que tampoco vi cambio por Heo Jon, ¿eh? Bueno. Pero una persona... Pero iba buscando el de Seulgi, digamos. Uf, es que Seulgi es una chica. Es una chica. Y yo soy otra chica. Exacto. Hasta aquí los álbumes, Patricia. Hasta aquí la sección de... ¿Álbum qué álbum? Álbumes raretes. Álbumes raretes. Yo creo que está... Hemos enseñado por lo menos álbumes bastante raros, ¿eh? Sí. Que normalmente enseñamos álbumes que nos gustan, álbumes que a lo mejor tienen así alguna particularidad. Pero esto, francamente, es raro. Formato especial. Formato especial. Recemos porque cuando hemos puesto la música no haya decidido YouTube que no se va a escuchar. Pero bueno. ¡Pum! ¡Cucucu! Ya no lo subes. Ya no lo subes. Ya no lo subes. Vamos con la siguiente sección, Patricia. Vamos con la última sección del día. Vamos a escuchar... ¿Qué tenemos que escuchar hoy? Sobre lo que tenemos que opinar. ¡Ojo! Vamos con Fununana. Y estamos por aquí con las Fununanas. Vamos a escucharlas y vamos a ver sobre qué quieren los nunus. ¿Qué opinemos? He de decir que han mandado bastantes Fununanas, ¿eh? ¿Habéis sido eficientes? Sí, sí, sí. Y tienen que seguir mandando, Patricia. Efectivamente. Y tienen que seguir mandando. Esto no es una cosa... Parece que... O sea, esto está empezando a ser un poco terrorismo. Tipo... ¡Que mandéis! ¡Que mandéis! ¡Que mandéis! Que no quiero tener que opinar yo. Bueno, precisamente aquí opinamos nosotros. Sí, pero sobre los temas que vosotros nos decís... Claro. No nos autoimponemos nosotros los temas. A ver, realmente... El tema principal del podcast ya es una disertación global de lo que opinamos de ese tema. Ya es una opinión de algo. O sea, yo creo que ya tienen... Suficiente opinión. Suficiente opinión. Opina demasiada gente. O sea, habría que reducir el nivel de opiniones. De opiniones. Pero bueno. Vamos con las Fununanas. Vamos a escuchar. A ver qué nos tienen que decir. Venga. Recordamos brevemente en qué consiste esta sección. La gente nos pide que opinemos de algo. Sueltan la bomba. Nosotros hablamos. Venga. Hola, Fununana. Bueno, esta es Fununana. Me había olvidado de mandarla. Perdón. Tengo la cabeza de hacer otra parte. Bueno, mi Fununana es... ¿Qué preferís? ¿Black Pee o BTS? Vale. No, 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 no. No, no, no. No os quiero echar a los cocodrilos. En lo que me refiero. Mi Fununana es... ¿Qué pensáis de... O sea, cuando... Bueno, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, a Bion Bion, en la canción esta en el B-Satan, famoso este, el de Happily Ever After, del nuevo álbum de TXT, fueron y le dieron unas lineazas, vamos. En los lines, esto, en los... en la gente que hace esto, en lo de la línea de cada uno, pues va y literalmente al final de la canción me estaba viendo el esto y me iba a ponerse los segundos y digo, coño, es verdad que no canta. Y ya está. Pues todos ahí cantando. Perdón, se me ha cortado. Bueno, que literalmente estaban todos ahí bailando y bueno, y cantando, pero Bion Bion no tenía líneas. O sea, ¿qué os parece esta cosa de que le den tan pocas líneas o ninguna línea a un miembro de un grupo? Que aún encima son cinco. Y esto, ¿qué os parece? Porque, bueno, porque, a ver, odio a todas las empresas del K-Pop, pero la que más me gusta, sinceramente, es Hype, un poco. Y de verdad, pero es que me ha hecho recordar que era eso, una empresa de K-Pop promedio. Pero no, pero eso, ¿qué os parece que le den tan pocas líneas o ninguna a algunos, esto, idols? Bueno, ese es mi fono, Nana. Un besito. Y me cago en tu puta madre, Hype. Directamente. Es un poco la empresa que más me gusta. ¡Me cago! Sí, sí, sí. A ver, ¿canta cero segundos? Pongyu en Happily Ever After. Es que no me he visto en la ley de distribution, pero me lo puedo creer. Me quedo loco, ¿eh? Sí, canta cero. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? A ver. Es como directamente omitirlo, o sea... A ver, es que esto entra un poco en un conflicto. Creo que depende de... Creo que depende del grupo, pero sí que es verdad que muchas veces hemos dicho a no sé quién, no le han dado nada de tiempo en la canción, en plan, ha cantado tres palabras. Sí. Y luego dice la gente, no, pero es que en la B-side de tal, canta tal, no sé qué. Como que siento que hay veces que las B-sides las hacen simplemente como para compensar un poco el tiempo que no les dan a algunos miembros en la títel. Ya. Entonces, yo no sé tampoco cuánto canta en la títel, pero yo creo que la títel está equilibrada, en plan que más o menos todos tienen los mismos trozos. Entonces, a menos que tenga otra B-side donde se la cante él, en plan, solo... Ya. No entiendo por qué no le das como ni una línea. Es raro, la verdad. O sea, es que claro, he visto casos en los que al final de la main distribution tienes un segundo y medio, dos segundos... En plan que han hecho un adlib. Claro, pero cero segundos. 0.00 ni cuando se canta el estribillo que cantan todos juntos, canta es la pregunta no, pero eso no lo suelen contar en los line distribution sí, les suman a todos depende, hay algunos que suman a todos hay algunos que no suman a ninguno entendiendo que los 5 no cuentan como líneas individuales de cada uno que lo que me llama la atención es que claro TXT son 5 no es Luna con 12 miembros claro, no estamos hablando de estos típicos grupos que es que dices bueno, claro, es que de que te quiera tocar pero aún así es que es como súper mala excusa porque creo que ese ventín en God of Music quieren buena line distribution es como casi igual en plan, muy equitativa, quesitos del trivial y son 13 personas no me puedo creer que no se puedan poner de acuerdo en cantar 5 que espabilen a ver, yo entiendo que habrá alguna razón tiene que haber alguien te lo podrá explicar y decir es por esto, o tal, o no sé cuánto pero joder, es raro pero así, de buenas a primeras es como que te quedas como que en plan, perdón venga, vamos con otra Fununana vamos con la siguiente hola, primero que todo felicitaros por este pedazo de podcast gracias lo que estés haciendo segundo, mi Fununana me gustaría saber qué opináis sobre cómo ponen rubios a los idols y cómo le quedan mi opinión fatal, horrible la verdad es que me gustaría que los peluqueros allí aprendiesen lo que es poner mechas y cómo le quedan bueno, pues eso me gustaría ya que ustedes opinaseis de eso sobre sobre cómo el qué el amarillo pollo no lo podía haber dicho mejor es que es además tal cual de la noche a la mañana pasas de tener el negro noche más profundo el negro, negro, negro a tener el pelo blanco sí pero blanco nuclear no, no, no amarillo pollo sí, blanco amarillo sí, pero que es que se nota que le ves el pelo y es que ya lo estás viendo que no está sano está completamente quemado o sea, está lacio porque le han echado tantos productos para que se quede como suavecito que no te das tanto cuenta pero no, es como es como todo fake en plan son como componentes y mascarillas como con con siliconas para que el efecto sea como brillante pero el pelo está completamente muerto por dentro ese pelo tú te levantas a la mañana siguiente y lo tienes que pareces la típica Barbie mala ¿sabes? o sea con el pelo mal hecho ¿sabes? la cintia de los rugrats total no quieres tocar ese pelo es verdad lo de las mechas o sea tú cuando casi cualquier persona que tenga el pelo oscuro y va a una peluquería nunca te van a decir que te frías el pelo así a ver te preguntan y te dicen en plan de ¿quieres quemarte el pelo? o ¿quieres hacértelo en plan aclarando poco a poco tal también depende de lo que busques porque si buscas directamente tener todo el pelo blanco o platino o de un color fantasía es imposible te tienen que freir el pelo en plan tienes que ir y decir hola buenos días quiero que me frías el pelo voy a pasarme ocho horas con tres decoloraciones voy a salir medio calva pero voy a salir con el pelo rosa pastel ¿sabes? me va a quemar la cabeza es como si te autorizo expresamente a que me quemes el pelo a mi responsabilidad y si no te invitan cómodamente a ir haciéndote mechitas y pequeñas decoloraciones hasta que el pelo se te va aclarando de hacer decoloración sobre decoloración cada dos meses en plan el pelo se estropea igualmente porque yo lo he llevado así y pretendo llevarlo otra vez y se estropea obviamente si tienes el pelo grueso no tanto que yo entiendo que es que hay hay algunas idols que tienen el pelo bastante grueso en plan Hyo Jon es rubia natural tiene que tener un pelo bastante bastante gordito para que le soporte tanta decoloración pero depende mucho de lo que tú quieras hacer lo que pasa es que como los idols tienen como cambios de imagen tan repentinos de la noche a la mañana y cada vez que hacen un comeback les cambian el pelo tú no tienes esa graduación de decir vale me hago unas mechas ahora y cuando me hago otras mechas encima se me aclarará un poco más porque lo próximo es que probablemente te vaya a teñir el pelo negro azabache te lo vayan a poner naranja fosforito o morado entonces es imposible es imposible por timings no puedes no puedes hacer eso o sea que a lo mejor a alguno de ellos les apetece genuinamente hacérselo poco a poco tener el pelo cuidado pero es que da igual o sea es que el timing del kpop va más rápido si tú tienes tres combats o dos combats al año no te va a dar tiempo porque de que te estés haciendo la segunda decoloración y ya vayas a tener el pelo más o menos bonito que te habían prometido te van a decir fuera tienes que llevar el pelo pelirrojo ya ves o sea ya lo has cagado claro entonces que vas a hacerle bueno nada al final la solución es que aprenda a renunciar al rubio morenas están muy guapas también te digo hay algunas idols y algunos idols que tienen un poco esto de a mí el pelo no me lo tocas pero ni para atrás sí tipo tengo el pelo asegurado exacto tengo el pelo negro con flequillito tal y así va a ser todos los combats a lo mejor me muevo un poco en la escala de negros un poco más marrón aclarado un poco más negro oscuro algo muy sutil sí pero nunca es la típica miembro el típico miembro que siempre le van a dejar el pelo normal no le van a poner no va a ser el que sale con el pelo naranja de repente claro o con el pelo verde o con el pelo de cualquier color como cuando quisieron hacer a Won Jung rubia le pusieron una peluca me parece muy bien es como a Won Jung no le vas a tocar el pelo largo con ondas negro es su pelo yo me enteré hace poco relativamente de una movida que me dejó muy loca y es que Rachel McAdams no sé quién es la que es porque hay una araña en el techo Patricia no mires eso y menos cuando estamos grabando que ahora la quiero TDAH matar es literalmente del tamaño de una hormiga pero simplemente he desviado la mirada para pensar y la he visto ahí la actriz que hace de la mujer de Iron Man ah sí vale pues es la protagonista de Chicas Malas hizo Chicas Malas y el diario de Noah el mismo año y entonces en Chicas Malas sale Rubia Platino haciendo de Regina George y la cuestión es que muchos dicen que era porque le coincidía entre comillas un poco con el diario de Noah y no podía tener el cambio de imagen o porque simplemente no quería teñirse claro y le pusieron una peluca y su pelo de Chicas Malas es una peluca rubia ¿se nota o no? no yo no me lo había notado hasta ahora pero porque lo que hicieron fue decolorarle como los tres primeros mechones de aquí en plan lo que era el flequillo y el resto es una peluca y hay un guiño eso en la película porque al principio es que tú no lo has visto pero al principio es como la chica más popular del instituto y entonces empiezan a decir cosas sobre ella en plan dicen que han rodado anuncio de coches en Japón en plan cosas así entonces hay uno que dice dicen que tiene el pelo asegurado en 10.000 dólares y eso es un guiño porque la peluca que lleva en el rodaje es una peluca de pelo natural que costó 10.000 dólares hostia bueno claro con 10.000 dólares ya se puede notar que es su pelo de verdad claro entonces pero la narrativa es esto tú imagínate con lo grande que es hype para todas compra una peluca rubia de pelo natural y se la puede ir rodando perfectamente así no se tiene que decolorar nadie en verdad que hagan eso claro o sea le tienen miedo a las pelucas le tienen miedo a las pelucas una peluca bien hecha es lo que decimos no tiene por qué estar mal o sea y aparte que es lo mejor para el pelo sí y aún encima diré más puedes ocultar detrás de esa peluca futuros combats claro puedes ir calentándolo no te quiero decir o sea se hace mucho lo de ponerte la capucha ponerte las mascarillas o el estar en super secreto para que no te detecten que están grabando un nuevo combat coño hazle una peluca la lleva todo el rato cuando le cambiéis el pelo se lo cambiáis y de forma alterna podéis ir llamando la peluca pero yo creo que lo de la capucha es un poco un baiteo es como la forma de decir me he cambiado el pelo es el mar que tiene en este punto claro es como me he cambiado el pelo entiendo entiendo venga vamos con la última de las fununanas a ver a ver entre los cascos vale holi a ver voy a intentar ir al grano y ser breve porque si no me enrollo un montón a ver el enunciado de la fununana es dos puntos Lucas para desarrollar un poco bueno no sé si estáis al tanto de toda la narrativa de Lucas de NCT barra WayV bueno ahora Lucas solista pero si si me gustaría saber vuestra opinión sobre todo o sea tanto el tema de los dos años de IATUS como pues eso todo el tema del documental ahora de que la hayan echado de NCT de que vaya a empezar su carrera como solista si os creéis o no toda la movida de las acusaciones que recibió y la carta de disculpas y bueno no sé si habréis visto el documental pero también se disculpa como 40.000 veces y quiero saber vuestra opinión al respecto y nada es un besito muchísimas gracias por todo lo que hacéis me encanta vuestro podcast gracias a ti gracias a ti gracias un besazo bueno a ver tema controversial el de Lucas este realmente son los temas que más miedo dan de hablar porque que te dejen opinar por un peinado o por otro pues te da un poco igual pero Lucas a ver yo tengo que decir que no estoy todo al tanto de lo que debería o sea no me he informado excelsamente no nos hemos puesto al día no hemos visto toda la sección de cotis y lo que es más importante no hemos visto el documental que es realmente lo que salió y lo que ha triguereado todas estas cosas lo que se sabe hasta el momento bueno lo que se sabe lo que digamos que ha como enclarecido digamos este nuevo documental es el hecho de que había muchas dudas sobre si todas las acusaciones que había tenido en el pasado y demás eran ciertas no lo típico cuando a un idol se le pone como en tela de juicio sobre si ha hecho x cosas o no siempre hay detractores y gente que lo defiende sin ningún tipo de que te pasa suénate los mocos es que no tengo pañuelos pero tienes mocos ¿no? sí tengo la cara de moco es que estabas así yo no puedo hablar así Patricia o sea suénate los mocos y seguimos con el podcast ya me sonan los mocos lo que estaba diciendo además estoy hablando yo un tema full serio aquí y tal no sé que no sé cuánto y tú aguantándote las ganas de suenarte los mocos Patricia no lo puede ser suénatelos y seguimos perdón vale el tema de lo de Lucas hay mucha gente que cuando se acusa a un idol pues aunque sea como de forma ciega lo defienden sí y hay otra mucha gente que digamos que a la mínima que hay una suposición es como 100% lo ha hecho es el demonio entonces al no saberse nada como oficial hasta donde yo tengo entendido en este documental era como que de alguna forma él disculpándose y tal reconocía de alguna forma que todas esas suposiciones de alguna forma eran ciertas entonces claro mucha gente yo he estado viendo estos días en Twitter mucha gente en plan no me lo puedo creer está reconociéndolo y aún encima le están blanqueando tipo como sale aquí muy triste llorando y redimiéndose parece que está exento de todo mal que haya hecho pero pero lo está reconociendo ¿sabes? y hay otra mucha gente que era como hostia es de mucho valor por su parte reconocerlo intentar seguir adelante no lo va a volver a hacer tal no sé qué no sé cuánto entonces es que tampoco sé cuál debería ser como la posición ¿sabes? en la que sentirte porque ambas cosas me parecen bien y mal a partes iguales ¿sabes? o sea yo no creo en que haya que cancelar a una persona hasta el final de sus días porque en su día por razones X o Y que pueden estar completamente al margen de lo que tú eres como persona hayas hecho unas cosas u otras pero claro bien es cierto que hay acciones y acciones no es lo mismo una cosa que en un momento determinado haya sido un despiste y haya afectado un poco a tal algo que ha afectado a lo mejor a varias personas y haya sido muy determinante en sus vidas ¿sabes? ya entonces no lo sé yo lo único que voy a decir es algo que porque esto lo comentamos además el otro día en directo y es que de alguna forma o sea siento que todo el mundo merece poder disculparse y poder como pedir perdón en plan literalmente que la gente por lo menos te escuche claro te escuche de alguna forma por si quiere perdonarte lo haga que hay gente que no te va a perdonar nunca porque una vez has hecho algo ya es obviamente pongámonos en el punto en el que la disculpa no es sobre cesar la vida de otra persona hacer crímenes digamos heavys ¿sabes? o sea siempre que sea algo en plan de pues tío ¿cuántos idols han cancelado por tener novia? en plan es una tontería es una completa tontería pero aún habrá salido alguien que diga oye perdona porque me he echado novia ¿sabes? en plan de los fans sois lo más importante pero tengo derecho a una vida sentimental ¿sabes? es lo que te digo en plan siempre que sea algo como que digamos no sea tan heavy en plan todo el mundo tiene derecho a ser perdonado pero me parece mal desde el punto en el que hay otros idols sobre los que solo se han vertido acusaciones y esas acusaciones sin estar demostradas han afectado tanto a su carrera que han tenido que retirarse irse de un grupo cambiarse de oficio etc y ni siquiera estaban confirmadas y es como que luego más tarde se ha ya verificado que era falso ya sea para bien o para mal claro que la versión no era la correcta o que eran como ¿cómo se dice esto? en plan como que eran acusaciones sin fundamentos y simplemente alguien decidió arruinarle la vida a X por lo que sea y lo consiguió y entonces que esas personas hayan tenido que dejarlo todo y hayan tenido que abandonar sus carreras por una simple acusación y que parece que no tengan derecho a una segunda oportunidad y que esta persona que sí que ha llegado a entre comillas confirmar de lo que se le acusaba pueda tener como digamos una vuelta completamente normal entre comillas a lo que tenía ese es mi punto en plan sí no 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 si es que está claro tampoco puedes opinar una cosa distinta no puedo opinar más porque uno no me he visto el documental dos yo no estaba allí no y porque claro cuando no se tiene como aparte que es que es lo que digo lo de la confirmación es como muy entre comillas porque es todo el mundo o sea no dice tal cual yo hice tal o yo hice pas cual es como que se disculpa y en las disculpas entendemos que se refiere a que las acusaciones eran ciertas entonces o sea es lo que tú dices en el kpop yo siento que es muy de tenemos que tener la imagen perfecta en todo momento si hay algo que puede ensuciar mínimamente nuestro camino fuera me da igual si es una acusación me da igual si lo has hecho de verdad si no lo has hecho no quiero que se esté hablando más de esto entonces fuera literalmente fuera es todo como control de daños Garam fuera Shojin fuera Lucas fuera o sea es fuera no quiero nada raro entonces me da igual si se va a confirmar o no se va a confirmar pero no quiero que los próximos tres meses cuatro meses cinco meses sea hablar sobre si estás haciendo esto o estás haciendo lo otro quiero que se centren en el nuevo comeback y en gastarse un montón de dinero en el álbum eso es lo único en lo que quiero que se centren luego ya se descubrirá tal no sé qué por supuesto no vas a volver por supuesto no vas a volver porque esto está hecho ya así y ya hemos digamos perdurado en el tiempo con este bache no vamos a reincorporarte Jessica más de lo mismo o sea todos todos estos bueno lo que está el de el de el de Rice lo mismo es como y es que fue por tener novia antes de estar en el grupo y supuestamente fumar pero es que en plan fumar tabaco supongo ni siquiera ni siquiera drogas es como súper exagerado es como a la mínima en la que todo no va con el patrón original en el que todas las cosas tienen que ir fuera y yo creo que para que no te vayas a tomar por culo digamos tienes que ser como un idol muy muy consolidado como para que la empresa considere o no el echarte o el si merece la pena seguir con el grupo sin ese idol y aún así pueden hacerlo claro Jessica lleva un tronchón de años también Jessica fue muy muy problemático en ese sentido porque uno Jessica era de las miembros más populares era además miembro internacional que suele tener también por ahí mucho tirón y claro llevaban ya no sé cuántos años llevarían ya pero más de más de más de siete años más de ocho años o sea no es como que se te vaya al segundo año o haya tenido un tal o sea por llevárnoslo algo bastante más cercano ahora es como si de repente pues hombre mira Red Velvet no te voy a decir porque Red Velvet lleva ya también bastante pero vamos a coger algo más reciente Le Serafín incluso que ya está bastante consolidado si Chewón ahora mismo le pasase algo de esto hostia es Chewón ¿sabes? ya o sea esto ya no lo quitas así como así claro pero Lucas también estaba bastante consolidado ¿sabes? es que jaleo jaleo porque es que o sea jaleo y lo peor es que me jode porque lo estoy pensando desde el punto de vista de la compañía ¿no? en el sentido de nunca deseas que te salga una situación de estas pero tío piénsalo desde el punto de vista del ídolo en plan tampoco se le permite nada todo está mal ¿sabes? ya es como que tienen que vivir una vida que no es la suya ¿sabes? tipo a la mínima en la que yo sea un poco yo para bien o para mal me da igual porque hay algunas cosas que están criminalizadas pero no son un crimen sí que en el momento en el que te sales un poco del plano total ya estás en el punto de mira de que te puedan echar o no entonces es muy complicado o mandarte a IATUS total porque a Hyunjin también le ha pasado a Hyunjin de Strikis lo mandaron a IATUS durante un tiempo ¿qué le pasó? creo que tuvo acusaciones de bullying hostia ya es que pero lo mandaron a IATUS un tiempo y es un miembro popular es como decir hostia sí 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 no hombre claro y tan popular y tan popular es que bueno hasta aquí las fununanas hasta aquí las fununanas ahí están hay de todo en las fununanas hay un variadito más serias más divertidas así nos gustan las fununanas como deben ser como deben ser seguir mandándonos tanto fununanas como que si lo digo como confesiones no sé cuál le gusta más en este punto a la gente o sea que si lo digo le gusta mucho decirlas es que les gusta mucho hablar pero las confesiones tienen como una parte en la de yo necesitaba contar esto ya ¿sabes? entonces bueno y las fununanas pues por supuesto abren es una vez más el meme de pinga nosotros hasta aquí el podcast hasta aquí el podcast sigues mirando la araña ¿dónde está? ha hecho una pequeñita de la araña ahí en medio ¿dónde? aquí delante se va a caer se va a caer vamos a cortar rápido vamos a quitar a la araña vamos a quitar a la araña muchas gracias por ver el podcast nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast suscribiros darle a like compartirlo y si me seguís en todas las redes sociales os enteraréis del resto de nuestras actividades exacto que no son pocas que no son pocas no son pocas seguirnos o sea ponernos en los comentarios también acerca del tema en plan si consideráis que gastarse dinero es como muy primordial si es un sin más si si consideráis que de alguna forma el kpop es prohibitivo para vosotros y sobre todo vuestra experiencia en general tipo yo empecé los dos primeros años nada pero a partir de que empezaron con esto y con esto empecé a gastar sin yo siquiera querer que es una cosa que te puede pasar yo lo que he visto mucha gente es que empieza completamente bananas comprando un montón si es como ahora de repente entran en twice ayer y dicen voy a comprar toda la colección de daji ya lo tengo todo ya lo tengo todo ya es que hay gente que si no lo tiene todo ya se pone nervioso loco eh en fin un besito gente y nos vemos el martes que viene y nos vemos el martes que viene